Alba Rojas, presente, señor presidente. Congresista Alba Rojas, presente. Congresista Aragón Carreño. Congresista Arriola Tueros. Congresista Vellido Ugarte. Congresista Flores Ramírez. Alex Flores, presente. Congresista Flores Ramírez, presente. Congresista Infantes Castañeda. Congresista Infantes Castañeda. Congresista Infantes Castañeda, presente. Congresista Infantes Castañeda, presente. Congresista López Morales. López Morales, presente. Congresista López Morales, presente. Congresista Martínez Talavera. Presente. Congresista Martínez Talavera, presente. Congresista Montalvo Cubas. Cogresista Olivo Martínez a través del chat indica su asistencia Cogresista Olivo Martínez presente Cogresista Sánchez Palomino presente Cogresista Sánchez Palomino presente Cogresista Trigoso Reategui Trigoso Reategui presente Cogresista Trigoso Reategui presente Cogresista Ceballos Aponte Ceballos Aponte presente Cogresista Ceballos Aponte presente Cogresista Cueto Servi se encuentra presente Calidades necesitarios señor presidente Han contestado a la asistencia señor presidente 11 congresistas Hay que hacer constar que el congresista Héctor Acuña y el congresista Guido Bellido ha presentado licencia Por lo tanto el congreso para la presente sesión es de 9 congresistas Al contar con 11 congresistas contamos con el congreso correspondiente Muchísimas gracias secretario técnico con el congreso reglamentario Damos inicio a la décima cuarta sesión La comisión ordinaria de la comisión Congresista Montalvo presente Comunicaciones Registra la asistencia del congresista Montalvo Por favor Sí congresista Por favor Buenas tardes Congresista Arregla presente Gracias A usted congresista Arregla tuve los registros de asistencia Por favor Damos la cordial bienvenida a todos los colegas parlamentarios a los que se encuentran de manera presencial La congresista Jenny López Roberto Sánchez Martínez Talavera Y Cueto Acervi Y a los colegas que se mantienen por el sistema virtual A quienes exhortamos que se sirvan a mantener sus micrófonos apagados y solicitar la palabra a través de la plataforma Teams Señores congresistas se somete a consideración la aprobación del acta de la décima tercera sesión ordinaria del día primero de abril del 2024 Sin ningún congresista formuló observación se tendrá el acta por aprobada No presentándose observación necesito aprobar el acta de la décima tercera sesión ordinaria de la comisión Despacho Apreciados colegas Se ha remitido bioelectrónica para conocimiento y fines la agenda de la presente sesión así como el cuadro de documentos recibidos cuadro de oficios remitidos y el cuadro de proyectos de ley decretados para estudio de la comisión Si algún señor congresista requiere copiar algún documento sirvase solicitarlo a la Secretaría Técnica Informes La presidencia informe que se está convocando a la quinta sesión descentralizada y séptima audiencia pública en la ciudad de Trujillo que se realizará el próximo 3 de mayo del 2024 La situación y agenda para esa actividad se les estará haciendo llegar oportunamente La presidencia concede el uso de la palabra a los congresistas que deseen presentar algún informe Dado que no hay informes pasamos a la sección pedidos La presidencia concede el uso de la palabra a los congresistas para que formulen sus pedidos No habiendo pedidos pasamos a la orden del día Colegas el día de hoy vamos a tener tres congresistas Montalvo Presidente Presidente congresistas Montalvo un pedido Tiene que estar atento congresistas Montalvo por favor adelante Congresista Montalvo su pedido Gracias Presidente Adelante Saludarle Presidente Saludar a los colegas a los colegas congresistas que están presentes y los que están virtualmente y también a los medios de comunicación y al pueblo que está conectado por este medio Señor Presidente es indignante ver el maltrato de la ATU y de la SUTRAN a la población trabajadora que se dedican a la actividad del auto colectivo y al taxi con la finalidad de restituir los derechos fundamentales que están contemplados en la constitución política me refiero a libre trabajo y a libertad de empresa en suscripto he presentado tres proyectos de ley como el proyecto de ley 4909 del año 2022 y otros acumulados con lo cual se propone la formalización de esta actividad en el IVA Metropolitana y el Callao por lo que solicito Señor Presidente se sirva agendar con prioridad en la siguiente sesión para su debate y aprobación muchas gracias Presidente espero considerar este pedido gracias congresista Montalvo algún otro pedido el congresista Edwin Martínez Talavera adelante no yo creo que más que el pedido estimado Presidente esto es para informar a los miembros de la Comisión y también al congresista Montalvo la semana pasada hemos hecho una reunión en el MTC justamente para tratar los problemas del auto colectivo y ciertamente aquí hay un tremendo abuso por parte del personal del MTC que aplican papeletas quitan placas y son los los amos y señores en las en las vías de las diferentes regiones del país por eso es que hay el compromiso del viceministro de darle solución lo más pronto posible publicar las rutas y hacer todas las acciones necesarias como para que los del sector del auto colectivo no sigan sufriendo tanto atropello y también tuvimos una reunión descentralizada estimado Presidente que usted convocó en Madre de Dios entonces había otro tipo de de transporte también eso se ha pedido y yo creo que por intermedio suyo sería conveniente estimado Presidente que reitere estos pedidos al señor ministro para que aceleren un poco más el trámite y no sigamos permitiendo tanto atropello contra este sector del transporte el trámite congresista Edwin Martínez precisamente el ministro de transportes y comunicaciones va a estar con nosotros en unos minutos y les informaba que en la agenda en el orden del día de hoy tenemos primero la presentación del ministro de transportes y comunicaciones con la finalidad de recoger su opinión y el punto de vista la posición del ministerio de transportes y comunicaciones sobre los proyectos de ley que modifican la ley del sistema portuario nacional número 27 943 este es un tema sumamente importante este es un tema vinculado al megapuerto de Chancay y creo que requiere un pronunciamiento inmediato eficaz por parte de la comisión de transportes y comunicaciones vamos a primero a recibir la presentación del ministro luego tenemos una presentación de invitados de la corporación peruana de aeropuertos y aviación comercial corpac en relación a los sistemas de radiocomunicaciones en los aeropuertos que hemos recibido varias quejas al respecto y finalmente discutiremos el predictamen de los proyectos de ley 7141 y 7188 que modifica la ley del sistema portuario nacional habiendo escuchado los puntos de vista del ministro de transportes al final vamos a debatir el predictamen porque seguro coincidirá con los términos del mismo y en todo caso habrán aportes adicionales que también hemos recibido de algunos sectores vinculados al sistema portuario nacional ya lo bien suspendemos la sesión breves minutos para invitar al señor ministro de transportes a que haga ingreso a la sala de sesiones que no a la sala Gracias. 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 Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. 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 Bien, damos la más cordial bienvenida a la señora Soyla Terry Soto, gerente general de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Coropac, a quien hemos invitado a la comisión para que nos brinde información sobre el estado situacional de los equipos y sistemas de comunicaciones en los aeropuertos a nivel nacional y la orden de servicio referido al servicio satelital para la red BESAT radar de Coropac S.A. Si tiene alguna presentación, puede facilitarlo, por favor, al personal de la comisión. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Ya. Excelente. Ahí, instálalo, por favor. Unos diez a quince minutos será suficiente. Perfecto. Datos precisos, concretos, que sirvan de información para los señores parlamentarios sobre este tema. Gracias. 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 También damos la más cordial bienvenida a la señora Ana Patricia Álvarez Giraldo, subgerente del control del sector transporte y comunicaciones de la Contraloría General de la República y los funcionarios que la acompañan. Gracias. Entonces, primero vamos a ceder el uso de la palabra a la señora Zoyla Terrizoto, gerente general de la DECORPAC S.A. Adelante, por favor. De diez a quince minutos creo que será suficiente. Adelante, por favor. Buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Transporte y Comunicaciones, estimados congresistas. Bueno, venimos a atender, aclarar los puntos dentro de esta comisión. Por favor, si podrían tener la presentación. Listo. Esta presentación es en el marco de la decimocuarta sesión de la Comisión de Transporte y Comunicaciones, el día de hoy. Primero, quiero indicar la siguiente, por favor. ¿Quiénes somos como CORPAC, no? Ah, ya. Listo. Como CORPAC, somos una empresa encargada de brindar servicios de navegación aérea y servicios aeroportuarios con normas técnicas y operacionales emitidas a nivel nacional e internacional. Servicios de navegación aérea son estos servicios que brindamos a los operadores de transporte aéreo necesarios para la seguridad de sus operaciones. Comprende toda la red aeronáutica del Perú, servicios que se brindan en el lado aire del aeropuerto y el espacio aéreo, que es la de la FIR Lima. La agenda del día de hoy, que es el estado situacional de los equipos y sistemas de radiocomunicaciones en los aeropuertos a nivel nacional y la orden del servicio 29309, servicio satelital para la red VISAT radar de CORPAC-SA. Para ello, quiero explicar, he venido con el equipo técnico que nos acompaña, porque sinceramente esto es bastante técnico y voy a tratar de explicar didácticamente, se puede decir, un poco cómo es la conectividad del sistema de vigilancia aérea. En el sistema de vigilancia aérea tenemos información de los sistemas radar, que esta información detecta la ubicación de las aeronaves y estas las lleva por dos tipos de sistemas que están sistemas alternos. Llega al sistema ATM, que es el centro de control en Lima. Estos sistemas alternos, el sistema alterno, sistema satelital VISAT, tiene un equipamiento satelital que va a un satélite efectivamente de propiedad de un operador satelital y ahí llega a la sala VISAT. No sé si pueden ver la PPT, no sé si pueden ver la PPT, no, este, por favor, la anterior, no, llega todo lo que está en azul, estoy hablando del sistema número uno, que es el sistema VISAT, no, donde el equipamiento satelital llega al satélite, que es un operador satelital y a su vez lleva información a la sala VISAT para que llegue al sistema ATM. Por otro lado, tenemos el sistema alterno, que es a través del sistema de red terrestre, que a través de radioenlaces se lleva esta información a la red WAN terrestre, que es el sistema número dos, en color rojo. Y este llega a la sala REDAP, que también está en la estación Lima, para llegar al sistema ATM, que es el centro de control ACC Lima. Estos dos sistemas trabajan de manera alterna para asegurar la vigilancia aérea. El estado situacional sobre las ocho estaciones VISAT radar, en ellas están el aeropuerto y o estación Lima, Talar y Quito, Pucalpa. Y también está el cerro Acopia Grande en Cusco, cerro Rayado en Arequipa, cerro Colpayoc en Cajamarca y cerro Tocto en Ayacucho. Cuando indico cerros, se puede decir estos radares, estos radars VISAT, están más o menos a una altura entre 3.500 a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entre uno y otro sistema, en el sistema 1, tenemos las VISAT operativas, excepto en Pucalpa, en el cerro Grande Cusco y en el cerro Ayacucho. Pero, sin embargo, tenemos operativos al 100% a través del sistema de enlace terrestre. De tal manera, por lo tanto, se mantiene la disponibilidad del servicio de comunicaciones aeronáuticas en las ocho estaciones. Como dije, esto está operando, tanto Pucalpa, Cerro Grande de Cusco y Cerro Tocto en Ayacucho, vienen operando a través de la red terrestre. Las acciones que se han dado inicio para la adquisición de un nuevo sistema de VISAT radar. Actualmente, contamos con estos VISAT y estamos iniciando las adquisiciones de un nuevo sistema de VISAT de ocho nodos. Para Lima, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Pucalpa, Iquitos, Piura, Cajamarca. A través de una suscripción de un convenio, que es el Convenio de Administración de Recursos CAR. Con esto, queremos concluir. Uno, Corpac mantiene la disponibilidad del servicio de comunicaciones aeronáuticas en las ocho estaciones ya mencionadas. A través de dos sistemas alternos, uno es el sistema satelital VISAT y o red terrestre. Segundo punto, el servicio aeronáutico responde a estándares internacionales. En ese sentido, se cuenta con regulación y procedimientos para garantizar la seguridad operacional. Tercer punto, en los ochenta años de actividad que tiene Corpac, no hubo accidentes atribuidos a fallas del sistema de vigilancia aérea. Bueno, con esto, señor presidente, a través de usted también, me dirijo a los congresistas. Quiero concluir la presentación para disponer de las preguntas que tengan que resolver para presentar a mi equipo técnico. Muchas gracias. ¿Alguna intervención, colegas congresistas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bien, vamos a continuar y vamos a hacer uso de la palabra a la señora Ana Patricia Álvarez Giraldo, su gerenta de control del sector de transportes y comunicaciones de la Contraloría General de la República. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Todo el saludo de la Contraloría General a todas las personas aquí presentes. Bueno, nosotros como Contraloría General venimos abocados a la revisión de los procesos que se llevan a cabo por las diferentes entidades públicas. En el caso que nos ocupa actualmente, a través del órgano de control institucional de Corpac, se han hecho servicios de control simultáneo, por el cual nosotros advertimos algunas alertas o situaciones adversas que estarían contraviniendo alguna normativa. Y alertamos a la entidad para que puedan tomar las acciones correctivas y poder solucionar una situación que todavía puede darse en el tiempo. Entonces, en este caso, yo, por favor, le voy a pedir que demos pase a la señora Jessica Geiser, la jefa del órgano de control, quien ha desarrollado este servicio de orientación de oficio, para que pueda explicar el detalle. Gracias. Perfecto. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, presidente. Como bien ya lo ha explicado la gerente general de Corpac, el sistema BESAT con el que cuenta Corpac permite transmitir señales de datos, de voz y de video para la comunicación a través de satélite para los servicios que presta Corpac. Lo que la orientación de oficio comunica como situación adversa es que existen tres estaciones BESAT que están inoperativas. Cabe señalar que corpac. Cabe señalar que corpac también tiene un contrato del servicio satélite para las ocho estaciones BESAT. Es decir, tres de estas estaciones no estarían funcionando con el sistema satelital de INTELSAT. Según se nos ha informado, a raíz de la comunicación que hicimos de la orientación de oficio, están operando a través de la línea WAN de telefónica. Pero el tema es que nosotros señalamos que existe un contrato satelital para la operatividad de esos sistemas. Como bien señalan, están operando, pero no a través de la señal satelital. Ese es el tema de nuestra orientación de oficio, es lo que consideramos necesario comunicar como situación adversa. Y bueno, parte de las acciones que están tomando son las que han informado, que vienen operando a través de la línea terrestre. Ese es el tema de la orientación de oficio. Sí, claro que sí. Adelante, por favor. Sí. Para aclarar algunos puntos y luego paso al ingeniero José Díaz, que es el referente central de navegación aérea. Nosotros contamos, como dijimos, ocho BESAT, de los cuales tres están inoperativos y efectivamente estamos con el sistema alterno terrestre. Tres de ellos, cinco de los cuales están totalmente operativos y o en ambos sistemas. BESAT como el sistema terrestre. Entonces, el tema de satelital es un servicio que se brinda, es como para decirlo en un plano que se pueda entender, es como la fibra óptica. Es decir, que efectivamente se contrata un servicio para una fluidez o un flujo de información, básicamente. Entonces, pasan cinco BESAT, ocho BESAT, pero es un flujo de información. Para mayor explicación, mayor detalle, invito al ingeniero José Díaz. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes con todos. Sí, efectivamente, como lo ha explicado nuestra gerente general de CORPAC, para poder llevar con éxito la información que proviene de nuestras estaciones, tenemos dos vías, principalmente, ¿no? Esos dos vías, una terrestre y una satelital. En la satelital, efectivamente, nosotros debemos de tener un ancho de banda contratado. Ese ancho de banda o el diseño que tiene la red se denomina TDMA. Entonces, eso significa que la información de todas las estaciones va a ir entrando en pequeños slots, de manera aleatoria, de tal manera que siempre se está utilizando el ancho de banda. Entonces, el ancho de banda que nosotros tenemos es fijo, ¿no? Otro, como en nuestro caso, ese ancho de banda es fijo y es utilizado todo ese ancho de banda. Muchas gracias. Una consulta de la información que nos brindan es que tres estaciones estarían inoperativas, ¿no? Y que el reemplazo, o sea, el servicio se brinda a través de este sistema alterno terrestre. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro en cuanto a la confiabilidad, a los datos, al sistema de aeronavegación? ¿Cuál es la diferencia o cómo influye, no? Voy a responder, señor presidente, permítame, y luego paso a la parte un poquito más técnica, ¿no? En general, el tema que queremos dejar claro que son los ocho VISAX están operativos, ya sea por sistema terrestre o ya sea por sistema VISAX. Pero quiero concluir que los ocho sistemas están operativos, ocho estaciones están operativas, ¿no? Por cualquiera de estos dos sistemas. Eso es número uno, ¿no? Y lo siguiente es que efectivamente las diferencias... José, ¿podrías explicar un poquito más? Voy a pasar a la parte técnica, por favor. Sí, señor presidente. Nosotros, cuando hacemos diseños para aeronavegación o navegación aérea, nosotros siempre consideramos un sistema de alta disponibilidad, tanto para el sistema satelital como para el sistema terrestre. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en el caso del enlace satelital tenemos una vía principal y una vía secundaria. Y también en el enlace terrestre también, que nosotros alquilamos, de igual manera se tiene una vía principal y una secundaria. Entonces, de tal manera que el valor de la disponibilidad sea lo más alto posible. Entonces, ningún equipo, ningún equipo en el mundo es exento de poder producirse fallas. Y es por eso que existen estos sistemas o estas formas de poder plantear una topología que garantice precisamente esta disponibilidad. Entonces, cuando dos sistemas se encuentran en paralelo, la disponibilidad aumenta. Que es el caso precisamente que tenemos dos enlaces. Tenemos un enlace principal, tenemos un enlace secundario. De tal manera que si uno falla, inmediatamente el otro entra a operar. Entonces, de esa manera nosotros garantizamos esta disponibilidad. Gracias. ¿Alguna consulta, comentario? Congresista Jenny López. Congresista Martínez. Gracias, señor presidente. Saludar a mis colegas que se encuentran presencialmente y también en la plataforma virtual. Saludar a la gerente de la interred de Corpat y a todo su equipo técnico. La pregunta es, por su intermedio, señor presidente, cuando es para la Contraloría. Cuando advierte en situaciones adversas, ¿cuánto tiempo solició Corpat a Corpat para implementar el plan de acción para reparar el sistema satelital Vistad de Pucalpa? Que en la exposición se acaba de manifestar que está mal logrado y está inoperativo. Quiero que por favor responda Corpat y también la Contraloría. Gracias, señor presidente. Bien. Congresista Edwin Martínez. No, presidente. Solamente por intermedio suyo no sé si quedó satisfecho con la respuesta, ¿no? Era claro. Usted preguntó qué es más eficiente, ¿salital o terrestre? No lo han respondido. Le han dado tres vueltas al asunto, pero no le han respondido a la pregunta. Reiterada la pregunta entonces para una aclaración adicional o una precisión, ¿no? Vamos a esperar que interrogan los parlamentarios y de ahí respondemos a las interrogantes. Congresista Enrique Wong, ¿no? Bien, Enrique Wong, adelante por favor, por el sistema virtual. Gracias, presidente. Presidente, eso es que a los 80 años no se ha presentado ni un tipo de accidente en buena hora, ¿no? Así decían los bomberos también. 70 años nunca hubo problema en los bomberos hasta que hubo esto. Presidente, porque si nosotros vemos la denuncia que se ha hecho a través de todos los medios de comunicación, es algo grave. Si sale que el 50%, o bueno, aproximadamente, cerca del 50% de estas estaciones no funcionan, ¿qué no da tal seguridad? No, no es que ahora la de terrestre funciona mejor que lo digital. Primera vez que escucho, bueno, a lo mejor desconocería eso, pero tendríamos que ir con la gente que nos hizo llegar ciertas denuncias de los, en caso concreto, los controladores de vuelo, ¿no? Porque nos dice, eso también fue presentado por otro sindicato, el SUPTA, ¿no? Bueno, eso es lo de los controladores que también han presentado un comunicado que sufrió una serie de apagones de los radares, que muchos de estos eran de minutos, pero esto fue por la velocidad de los vuelos y todo, eso constituye una oferta grave, peligrosa, porque acá, según escuchando a los funcionarios de Corpa, todo está perfecto, todo está correcto, no hay ningún problema para qué nos vamos a preocupar, si está funcionando con lo de terrestre, ¿no? Entonces, yo creo que, presidente, que nos aclare más, presidente, porque esta es una denuncia que salió en todos los principales diarios, ¿no? En el medio. Entonces, ¿cómo vamos a tomar una cosa tan sencilla así? ¿80 años no se presentaron en el presidente? Bueno, pues, a los 100 años que se nos presenta más grave, ¿no? No puede, presidente. Acá tenemos que estar seguros, porque son vidas humanas. Entonces, ¿qué seguridad tenemos? ¿A quién le creemos? Gracias, presidente. Gracias, congresista Enrique Wong. Congresista Meri Infantes. Gracias, señor presidente, para saludarle. También a los colegas que están presentes en esta sesión y a todos los funcionarios de Corpa. Como representante de Amazonas, una zona muy turística, donde la afluencia de los pasajeros o de los turistas últimamente se ha quedado paralizada con la no... en este momento o el no funcionamiento del aeropuerto de Chumba en Jaén, Cajamarca, y sobre todo las deficiencias que hay en los vuelos para Chachapoyas, Amazonas. Entonces, quería que ustedes nos respondan, ¿no? ¿Va a funcionar el aeropuerto de Chumba? Queremos, porque empezaron a dar fechas y que hasta la fecha no funciona. Entonces, la falta de estos vuelos, sobre todo en el aeropuerto de Chachapoyas, ustedes se han dado cuenta de que Chachapoyas es una zona turística, es el centro de Amazonas, pero sin embargo, constantemente se están cancelando los vuelos. Entonces, ¿a qué depende? ¿Por qué no a este aeropuerto no le dan la importancia sabiendo de que es la única fuente ahorita aérea que es para llegar a esa zona? Porque nosotros estamos pidiendo nuestro aeródromo de valor, bueno, que vamos a conversar esta semana con el señor ministro de Economía y el gobernador cómo va el avance, pero quiero que nos den un adelanto acerca de estos dos aeropuertos tan importantes que se han quedado paralizados. Acá sabemos perfectamente que los de las comisiones han ido a más zonas, pero sin embargo, se han tenido que regresar por la cancelación de los vuelos a Chacha, chumba, no funciona, tiene que agarrar el vuelo a Zachiclayo y de ahí a Amazonas. Y como son tiempos de lluvia, no hemos quedado ya en reiteradas veces botados. Hemos quedado ahí hasta 12 horas, 20 horas en todo el tramo del cuello. Entonces, queremos saber cómo van a solucionar este problema que es tan primordial o importante para nuestra región. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Infantes. Salud, otro colega parlamentario. Bien, yo me voy a... Sí, congresista Jorge Martí Corena. Sí, nada más. No sé si va al tema lo que voy a preguntar. Yo soy congresista de la región de Ica y el tema del aeropuerto de Pisco es un tema que permanentemente lo estamos tocando. Hay argumentos de todo lado con respecto, digamos, por qué no es posible todavía hacerlo operativo. No sé si en algunos casos señalan por la falta, digamos, de demanda. Es una de las justificaciones que han utilizado. Me gustaría escucharlos a ustedes porque están vinculados con este tema. ¿Qué respuesta me podrían dar esta necesidad? Porque ahorita el aeropuerto de Pisco es un elefante blanco que tenemos hoy día en el país. Y viene generando gastos al Ejecutivo, al Estado, por el tema de mantenimiento que se tiene que hacer en este aeropuerto. Solamente está sirviendo para casos de emergencia cuando hay necesidad de utilizar el aeropuerto de Pisco como ya ha ocurrido en hechos anteriores. Nada más, señor presidente. Gracias, congresista Martí Corena. Bien, revisando acá la documentación existente de la comisión, tenemos un informe de orientación de oficio, es la que usted ha hecho referencia, ¿no? El 005-2024-OCI. Corpa, Callao, provincia constitucional, Estado situacional de los equipos y sistemas de radiocomunicaciones. El 19 de febrero del presente año. Sería importante un poco precisar, ¿no? Los conceptos a la gerenta general de Corpa y su equipo técnico porque de lo que señala en este informe dice aspectos bastante preocupantes, ¿no? Que sería bueno aclarar, ¿no? Esta sesión se transmite en vivo y en directo por televisión del Congreso y hay muchos ciudadanos que nos están observando y es importante que todo quede completamente aclarado. Bueno, yo voy a leer el cuadro 1 que está en la página 4 del informe que dice lo siguiente. Lista de estaciones satelital BISAT Las estaciones BISAT de Iquito, Pucalpa y Tocto, Ayacucho se encuentran actualmente inoperativos, dice. Asimismo, el cuadro se verifica de que las estaciones satelitales de Lima, Talara, Copia Grande, Cusco, Cerro, Rayado, Arequipo y Colpayo, Cajamarca a pesar de encontrarse operativos en los comentarios agregados por las unidades orgánicas competentes se precisa que dichas estaciones no cuentan con redundancia operativa por lo que en caso de algún fallo se estaría perdiendo la comunicación vía satelital de los sistemas BISAT radar. Obviamente nos gustaría que nos expliquen qué se entiende por redundancia operativa y cuál es la implicancia, ¿no? Pero el informe que hace OSI es bastante preocupante, ¿no? Porque estamos hablando de inoperatividad y los que están operativos tienen el problema de redundancia operativa. También le pediríamos que nos aclaren al respecto. Bien, si no hay más intervención de los parlamentarios damos el uso a la palabra congresista Cueto Acerbi. Gracias, presidente. Buenas tardes, buenas tardes, doctora, compañeros congresistas. Y yo voy a repetir un poco cuando vino el ministro a ser interpelado y le hice unas preguntas sobre Corpac que finalmente no tuvo las respuestas en el momento. Una de ellas, para no hablar de todo lo que mencioné ahí, era del diagnóstico de redundancia del sistema de esta implementación de avión y la capacidad ADS, ¿no? Que deben tener los aeropuertos, que no los tienen en ese momento y que yo sé que siendo redundante casi todos los aeropuertos del mundo se utilizan. La otra es sobre el sistema de mantenimiento de los radares. Quisiera saber si están haciendo ese tipo de mantenimiento y si tienen las garantías que exige la OASI. Esa es la segunda, ¿no? Y la última, sin ser menos, hemos tenido también a la OASI el año pasado haciendo un estudio sobre la capacidad de sector, sin fin, del personal. Y hablamos acá nuevamente de los controladores. Entonces, hay varias recomendaciones que se plantearon al final del año pasado al directorio. Y hasta donde tengo entendido, no todas se han implementado. lo que están haciendo para que eso se implemente, ¿no? Y la última, no, eso es tres, la otra es para el ministro Conoina. Eso por mi lado, señor presidente. Gracias, congresista. Cueto a Cervi. Bien, damos el uso de la palabra. Entonces, a la gerenta de Corpa que sea para que absorba las interrogantes. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, para responder cada una de las preguntas a través de usted, con respecto a las preguntas que han salido en los medios, en los diarios, sobre los blackouts y todo lo que está con respecto a este tema que se ha manejado en los medios, lo que quisiera decir primero es que nosotros lo que damos la seguridad operacional. Dentro de esto, el sistema de aeronavegación a nivel mundial tiene un sistema muy seguro y es de redundancias, ¿no? Es decir, tenemos dos sistemas alternos de comunicación, como ya lo expliqué, y adicionalmente a ello, a través del OASI, que eso se maneja a nivel mundial, también se tiene el tema de control por procedimientos, ¿no? Que efectivamente es otro medio alternativo, ya que puede darse, puede darse por temas, por fallas eléctricas, por temas meteorológicos, ¿no? Y entonces se va a un sistema de control por procedimiento. Este punto de acá voy a ir pasando con mi equipo técnico para ir aclarando cada punto, por favor, ¿no? Esto, para esto quisiera, por favor, Jorge, este, es el gerente operacional de operaciones aeronáuticas para que ampliemos esta parte. Adelante, señor Merino. Sí, señor presidente. Bueno, en aviación, como todos sabemos, se usa mucho la redundancia, ¿no? Porque la aviación tiene que ser un medio muy seguro, entonces, todo tipo de sistema que se utiliza tiene que tener diferentes capas de redundancia para justamente brindar esa congegalidad, ¿no? Entre ellas, los sistemas que utilizamos para brindar los servicios de navegación aérea tienen también esa redundancia, ¿no? Por ejemplo, lo que se habló del BISAP, por ejemplo, el BISAP tiene dos canales, ¿no? Los que se mencionó que hay un canal inoperativo, obviamente, el otro canal es operativo en caso de que fallara obviamente se cae ese servicio, pero tenemos una capa más de redundancia que es el sistema terrestre que también tiene dos canales. Aparte de eso, ¿no? Estos sistemas de transporte de datos sirven para enviar la señal de los radares de los radares al centro de control de tránsito aéreo que está en Lima y eso permite que los controladores cuenten con información en las pantallas de radar. Los sistemas de vigilancia principales que tenemos son los radares, ¿no? Tenemos ocho radares a nivel nacional. Esos ocho radares tienen al mismo tiempo unos sensores ADS-B como mencionó el congresista acueto. Sin embargo, el ADS-B es un sistema que aún no está normado a nivel nacional. O sea, se está utilizando a modo de prueba pero todavía no está normado. Entonces, solamente lo podemos usar a modo de prueba. Sin embargo, sí están conectados. Si todos estos sistemas fallaran y se perlera toda la vigilancia de radar en el espacio aéreo, se aplica lo que se conoce como control por procedimientos o algunos le llaman control convencional o control manual. En este caso se trabaja con fichas. Son unas fichas manuales donde se adotan los datos de cada vuelo y los controladores en base a los reportes de posición y estimados de los pilotos hacen sus cálculos para ver en cuánto tiempo va a pasar una aeronave de un punto a otro en cuánto tiempo se va a cruzar con otra aeronave y para poder hacer ese trabajo con mayor seguridad se utiliza otro tipo de separaciones que están normadas en documentos de OASI. Entonces, obviamente en cuanto a procedimientos el espaciamiento entre aeronaves va a ser mucho mayor que en un entorno radar y eso obviamente va a conllevar a algunas demoras en los vuelos pero eso se hace en aras de mantener la seguridad operacional. Gracias. Sí, sí, claro que sí. Ahí quiero precisar también cuando existe este tema de control por procedimientos el tema el mapa del Perú para decirlo el mapa aéreo del Perú está sectorizado entonces es solamente no es a nivel nacional este tema de control por procedimientos es solamente el sector donde presentan esas fallas entonces eso quiero precisar también porque hay los medios han indicado y bueno entiendo bienvenidos sean las alertas y eso sí quiero precisar pero no el alarmismo y eso es lo que quiero tajantemente dejar en claro que Corpac va a cuidar siempre la seguridad operacional las alertas bienvenidas porque nos va a ayudar como gestión pero el alarmismo no lo vamos a aceptar y eso es lo que queremos también dejar claro muchas gracias bueno pasamos a la siguiente sí a ver luego con lo que dijo también el congresista David Martínez que nos faltó precisar entre qué es mejor entre un sistema visat con el sistema terrestre por favor José si nos puedes ayudar ahí sí señor presidente por su intermedio un poco para explicar lo que es disponibilidad porque es un tema realmente bastante técnico entonces en palabras sencillas si por ejemplo usted señor presidente quisiera llegar hacia las cámaras podría irse por la derecha o podría irse por la izquierda entonces por A por B se bloquea este camino por X motivos usted tiene que irse por el lado derecho es exactamente lo que nosotros hacemos en aeronáutica es decir utilizamos dos vías en este caso son enlaces que vienen desde las estaciones remotas tenemos el enlace satelital que es uno que es el derecho y tendríamos el enlace terrestre que es el izquierdo de tal manera que si se averió al derecho entonces tengo el izquierdo o viceversa igual yo tengo como objetivo llegar hacia las cámaras y lo hago de esa manera a su vez cada una de estas vías tiene dos canales o sea también hay dos vías también de igual manera una del lado terrestre también tiene una comunicación inalámbrica y también tiene una física por generalmente por fibra óptica por radioenlace o también una comunicación satelital pero alquiladas entonces se están cubriendo de esa manera entonces cuando hacemos una agrupación en paralelo de esto obtenemos un valor alto de disponibilidad porque tengo varios caminos para poder hacer llegar al llegar finalmente la información hacia el lugar entonces eso de ahí es muy importante y es algo que nosotros siempre tenemos cuidado de diseñarlo así entonces un equipo como dije hace un momento cualquier equipo en el mundo no está exento de poder sufrir un digamos un desperfecto puede sufrirlo y precisamente por eso es que se hacen este tipo de configuraciones ahora los sistemas que compramos son sistemas de altísima disponibilidad es decir los fabricantes utilizan equipos electrónicos que tienen valores de disponibilidad bastante alto entonces el tiempo de vida el tiempo útil que tienen de trabajo es bastante elevado entonces y el mantenimiento respectivo de todos estos sistemas se va realizando con nuestro personal especializado me olvidaba en cuanto a lo que refería a quien es más eficiente o menos eficiente en realidad ambos ambos sistemas tienen un valor de disponibilidad el valor de la disponibilidad finalmente es lo que va a definir pues digamos el valor de seguridad que vamos a tener el valor de disponibilidad que siempre va a estar funcionando entonces hay una combinación de igual manera que tiene que ser calculada y que nosotros la presentamos así es decir una que va por fibra óptica va por fibra óptica y una por radioenlace que es el alquilado y de igual manera en el lado BISAT de igual manera se considera en el cálculo este enlace satelital y el enlace terrestre unidos los dos nos dan un valor de disponibilidad más alto o sea siempre es de esa manera ahora hay temas propios del satélite que sufren algunos cortes durante una vez al año o dos veces al año que son por problemas de radiación solar que se le llaman son attach entonces en esos momentos se hace la alternancia de los de los de los sistemas ambos ambos son sistemas seguros ambos son sistemas que se utilizan altamente y por eso es que nosotros los utilizamos para transporte de nuestra de nuestra información bueno con respecto señor presidente para responder sobre el tema del BISAT este mencioné que efectivamente se han iniciado las acciones para la adquisición de un nuevo sistema BISAT de ocho nodos nosotros tenemos ya entre 10 o 12 años con estos sistemas entonces vamos a este estamos iniciando estas acciones no a través de un convenio como mencioné el convenio de administración de recursos no esto estamos ya este hemos iniciado la indagación y bueno estamos en proceso de ello para hacer todo el cambio del sistema luego bueno pasando con respecto creo que ya se respondió sobre lo del ADSB ¿no? el mantenimiento de radar con respecto al mantenimiento de radar nosotros no estamos nosotros hacemos mantenimiento el personal de corpa que es un personal que está calificado certificado tanto por este por el fabricante también que tenemos actualmente de este mantenimiento y no estamos obligados a realizar un contrato de mantenimiento porque nosotros lo hacemos este contrato es uno de soporte técnico ¿no? que se da en casos de situaciones complejas pero así mismo se puede atender en situación puntual es decir hay alguna falla compleja en la cual este tenemos que acudir al fabricante y lo podemos hacer por operación puntual es decir tenemos esas dos alternativas de hacerlo a través de un convenio un contrato o a través de una operación puntual nuestro mantenimiento está asegurado por nuestro personal no sé si hay algo más también que quisieras este José ¿tienen garantía? la garantía a ver para ponerlo en términos este no sé como yo lo entendí un poquito técnico es pero este es como comprar un equipo ¿no? y dentro de la compra de la garantía comercial está por dos años uno puede adquirir una garantía de un año más es una garantía ampliada termina esa garantía el equipo es nuestro y por lo tanto nosotros hacemos el mantenimiento desde el primer momento hasta el último y la garantía es durante el año comercial ¿no? entonces quiero quiero aclarar eso y efectivamente el mantenimiento rutinario el mantenimiento el día a día por decirlo de alguna manera es a cargo de Corpac y el tema complejo como dije podemos hacerlo a través de un contrato de mantenimiento de dos años o dos o tres años o por operación puntual depende de la complejidad ¿no? creo que había alguna interrogante del aeropuerto de parte de la Cone City Infante que quizás lo podría absorber por favor sí cómo no a ver con respecto al aeropuerto de Jaén ¿no? que está administrado por Corpac los otros aeropuertos que usted mencionó están operando y no son administrados por Corpac directamente ¿no? pero voy a hablar por el que está administrado por Corpac que es un aeropuerto de Jaén que está está aperturado con restricción es decir para vuelos de emergencia actualmente ¿no? este y estamos viendo las acciones para que efectivamente este aeropuerto pueda estar operativo lo más pronto posible hemos presentado un cronograma de horas ¿no? directamente en el cual este estamos revisando todos los procesos para que se puedan dar ¿no? este con respecto a este aeropuerto de Jaén sí también había un interrogante del congresista Martí Corena sobre el aeropuerto de Pisco ¿no? a ver con respecto al aeropuerto de Pisco como mencioné Pisco Chachapoyas estos aeropuertos son concesionados no son administración de Corpac ¿no? entonces son administrados por ADP directamente por eso estaba respondiendo al de Jaén que se es administrado por Corpac en el caso podríamos ver eso con Cintrán ¿no? sí correctamente perfecto ok disculpe una pregunta congresista Jenny López sí por su intermedio señor presidente en el caso del aeródromo de Purús de la provincia de Purús y Yurúa no son administrados por Corpac a ver eso ese es Ucayali ¿no? Ucayali sí Ucayali Breu Breu Yurúa y la provincia de Purús yo vendí documentos sí vendí documentos bueno en realidad estaban en mal estado bueno yo vendí documentos a Corpac ¿no? sí señor presidente quisiera contestar a la congresista Jenny López a través de su intermedio este los documentos que nos ha hecho llegar voy a revisar los documentos para poderle hacerle llegar estas consultas directamente muchas gracias congresista Meri Infantes gracias señor presidente quería decirle de que el aeropuerto de Chumba se había especificado que había fallas geológicas en el terreno y que era ese terreno inoperativo para que siga funcionando el aeropuerto de Chumba eso es ¿verdad? Belinda adelante por favor sí muchas gracias a ver en el tema del aeropuerto de Jaén nosotros como Corpac hacemos un tema de mantenimiento de la pista ¿no? este no tengo entendido que haya directamente por lo menos este si es que hay fallas geológicas ¿no? en todo caso ¿sí? ¿me puede ayudar con la respuesta ampliando la sí bueno yo tuve oportunidad de hacer una inspección en ese aeropuerto aunque bueno mi competencia no es especialmente el tema de las pistas pero el terreno sí presenta una característica que es un terreno principalmente de que tiene arcilla y grava entonces esto que origina que cuando hay lluvias el agua no solamente inunda la pista por arriba sino también se filtra por abajo de la pista y eso genera digamos un debilitamiento del terreno y que bueno usted me imagino que ha ido ese aeropuerto y de repente ha visto que hay algunas construcciones que se han inclinado o algunos puestos que se han inclinado ¿no? eso es justamente por ese tema entonces en sí nosotros hemos hecho esfuerzos para poder de alguna manera reparar la pista pero para poder tener una operatividad plena ese aeropuerto sí se requiere prácticamente un refuerzo total del terreno y una reconstrucción total de la pista que tenía que estar a cargo del Ministerio de Transporte eso ya está más allá de nuestra responsabilidad para precisar un poco bueno nosotros hacemos el mantenimiento ¿no? del aeropuerto de Jaén la pregunta que usted nos está haciendo el tema si es que existen o no existen no tenemos la precisión ¿no? acá todavía hemos venido para un tema de una comisión y si bien podemos nos puede trasladar la pregunta directamente para poderle contestar ya más a detalle ¿no? he traído a los especialistas dado que la comisión era por un tema del informe de la OCI pero lo que sí le puedo decir es que nosotros estamos avanzando con un cronograma de mantenimiento para el tema de la apertura del aeropuerto de Jaén señor presidente disculpe yo quería dejar en claro nosotros en las últimas veces antes que se cierre el aeropuerto tuvimos inclusive bastantes problemas cuando aterrició el avión la última vez sentíamos que la verdad es que se iba a venir con todo con todo hacia el cerro entonces si ese terreno no es apto está inoperativo porque invertir en algo en algo que ya se ha demostrado anteriormente porque yo recuerdo bien claro cuando vino el anterior la ministra la ministra creo que fue dijo que se había invertido inclusive también estuvieron los de corpas que había una inversión millonaria ¿por qué invertir o seguir invirtiendo en eso haciendo mantenimiento cuando hay fallas geológicas? usted viva lo va a ver en el informe hay fallas y acá lo han dicho bien claro no ustedes pero vinieron otros técnicos que lo habían habían afirmado eso entonces ¿por qué invertir? ¿por qué no buscar otro lugar que sea más apropiado? porque si vamos a tener fallas ya sabemos y vamos a seguir invirtiendo no le parece que va a ser inversiones vanas gracias gracias señor presidente señora gerenta grande por favor sí este bueno señor presidente para responder y precisar este tema nosotros como dije nosotros hacemos un mantenimiento que no son gastos de mantenimiento de pista para permitir esta viabilidad de apertura en todo caso la reparación restauración de la pista completa eso está a cargo del MTC que también tiene un cronograma en ese sentido por nuestra parte lo que estamos haciendo es el cronograma y tratar de que este cronograma sea lo más eficiente con respecto al mantenimiento de la pista gracias colega discúlpame señor presidente la última intervención acá dice bien claro según el servicio de visita de control número 006 2023 la OSI 0257 se evidenció que las labores de tránsito aéreo se realizan en una caseta de madera que presenta huecos las ventanas no evitan el reflejo no evitan el reflejo solar el techo tiene filtraciones de agua cuando llueve el piso presenta hundimientos asimismo el campo visual desde las ventanas es restringido y no permite divisar panorámicamente la pista de aterrizaje durante las operaciones de aterrizaje y despegue de los aviones o sea hay una falla tanto en la caseta como en el terreno y no han ido mejorando al contrario se ha ido cada vez deteriorando a pesar de que Corpa decía que estaban en mantenimiento entonces queremos que nosotros nos den una solución porque inclusive las colegas de Cajamarca estaban detrás de este de este proyecto o sea de perdón del mejoramiento de esta pista de aterrizaje del mismo aeropuerto pero que hasta ahora mire estamos hablando de octubre ya estamos abril y ya estamos casi a mediados de abril y las cosas siguen empeorando entonces nosotros queremos algo certero algo que se vea porque la pista del valor en Paguagrande es una pista que no tiene ese problema ¿por qué no invertir ahí? si decimos que en el otro la misma caseta está deteriorada ¿por qué no hacer eso en Paguagrande? que es una pista mejor tiene la mejor pista de aterrizaje porque antes había funcionado ahí en el problema de Ecuador en Perú sirvió como una pista de aterrizaje ese es un aeródromo al igual que Ciro Alegría en Río Santiago y también tiene Cenepa ¿por qué no mejorar eso? ¿por qué desperdiciar tanto dinero? Habiendo un lugar bonito apropiado y con las condiciones que lo amerita gracias señor presidente señor presidente bueno quisiera contestarle a la congresista a través de su intermedio la congresista Mary Infantes entiendo la inquietud y la inquietud de la población efectivamente por PAC nuestros lineamientos o nuestro ámbito es el tema de mantenimiento pero sin embargo todas las inquietudes que usted está acá exponiendo nos puede acercar un documento para conversarlo directamente con la MTC también que efectivamente es el encargado de rehabilitaciones que es lo que se está conversando eso es lo que le podría dar de alcance congresista Jenny López y Enrique Wong gracias señor presidente mi pregunta para el gerente general Soyla Terry Soto señora este gerente Soyla cuando empezará la ejecución del aeródromo del Breu que ya cuenta con un presupuesto asignado considerando que la unidad ejecutora de Scorpat y si en ese proyecto ya está considerado el sistema satelital que se está adquiriendo gracias señor presidente a usted congresista señora gerenta sí listo con respecto al tema del sistema satelital voy a ceder la palabra al ingeniero José Díaz para que conteste ingeniero Díaz sí muchas gracias las maneras de poder traer la información son varias en este caso se ha considerado en el diseño original el sistema satelital específicamente para estaciones radar por eso es que en el nombre encontrarán el nombre Visat Radar porque hace la transferencia el traslado el transporte de la información desde estos puntos remotos hacia Lima en el caso de la comunicación ahora de que menciona la congresista en el momento nosotros vamos a analizar cuál es la mejor vía para poder traer la información pero por el momento ahora lo que se tiene es un proyecto de reposición del sistema radar es decir que van a ser los que actualmente están en funcionamiento posteriormente ya veremos ahí cuál es la mejor forma para traer la información desde este lugar de breve congresista Enrique Uo gracias presidente presidente una pregunta ¿no? o sea que no se renovó el contrato para el mantenimiento de los fabricantes de los fabricantes que tenían que dar pues la garantía y el soporte técnico o sea que esto gracias a que nuestros técnicos vamos a dudarle a la capacidad de nuestros técnicos ellos sí pudieron soportar pero eso no fue una causa por la cual se perdieron las condiciones para renovar un contrato cuando por ejemplo se hace en forma diferente ¿no? a mí me causa mucha extrañeza presidente yo creo que esto amerita que una investigación más profunda presidente porque en realidad no podemos poner en peligro vidas humanas no podemos y la primera vez que veo que no es el fabricante sino a través de mis trabajadores que tienen una buena preparación que no hagan el soporte técnico ni la remoción de un contrato de mantenimiento gracias presidente a usted congresista Wom ¿algún comentario gerenta final? sí está el congresista Wom quiero responderle a través de su intermedio señor presidente está indicando por el tema del mantenimiento de los radares ¿no? y bien y agradezco la pregunta para poder aclarar ¿no? el sistema de radares el mantenimiento lo hace el personal certificado incluso por este nuestros fabricantes nosotros no tenemos solamente un solo fabricante de equipos tenemos otros fabricantes más ¿no? en los cuales nuestro personal va y hace la capacitación en fábrica aparte que sigue algunos cursos este también dado por Corpac esto lo pone en un nivel de cualificación y certificación en los cuales pueden hacer este mantenimiento que no se entienda que el mantenimiento perdón que el tema de la garantía de soporte técnico sea una obligación es una decisión de Corpac llevar a cabo un contrato lo podemos hacer a través de un contrato de mantenimiento ¿no? o a través de un tema puntual este en esto en ese sentido no hay ningún riesgo y adicionalmente nosotros también contamos con los repuestos para hacer estos mantenimientos repuestos más complejos como en cualquier equipo también lo podemos solicitar sin tener este contrato este vigente que nos dé una garantía no se necesita no se requiere no es una obligación algún equipo algún repuesto complejo lo podemos solicitar también al fabricante entonces quisiera por favor que eso dejar claro en ese sentido quisiera apoyarme también con el ingeniero José Díaz para aclarar y puntualizar pero eso es una decisión de corpo por su intermedio señor presidente efectivamente nosotros cuando hacemos diseños de estos sistemas nosotros pensamos en todo el ciclo de vida que va a tener el sistema entonces debemos de pensar obviamente en la alta disponibilidad que debe tener este equipamiento pero también debemos pensar en que en el transcurso de su vida útil puede sufrir desperfectos entonces nosotros al inicio compramos también un lote de repuestos y también contratamos capacitación en fábrica y capacitación local y más un evento que se llama OJT que es un joint train que es un entrenamiento en el trabajo entonces con este conjunto de actividades nosotros garantizamos que nuestros especialistas ATSEP puedan realizar la intervención a este equipamiento entonces que quede claro que no cualquier técnico puede intervenir un equipo aeronáutico tiene que tener la certificación ATSEP tal cual que nuestros especialistas precisamente al tener esta certificación realizan todo el mantenimiento preventivo correctivo para poder siempre garantizar las operaciones entonces no solamente es un solo proveedor o un solo contratista sino tenemos muchísimos equipos al cual utilizamos el mismo concepto y la misma lógica para poder sostenernos en el tiempo congresista ¿qué cosa es la RAP 310? ingeniero la RAP 310 es una reglamentación peruana en la cual nos indica que efectivamente nosotros al inicio el contratista debe garantizar parámetros debe garantizar parámetros los cuales son verificados en fábrica por nuestros especialistas esos parámetros nosotros los sostenemos en el tiempo a través de nuestras inspecciones en vuelo y con nuestros técnicos que están verificando constantemente que esos parámetros estén dentro de los márgenes requeridos en la RAP entonces entiendo que esto es lo que usted tiene que mantener justamente para que el radar esté funcionando al 100% durante todo su periodo de vida sea por tiempo calendario o sea como nosotros en la marina por horas de uso de los radares que también en alguna experiencia tenemos en ello por eso me preocupa el tema de la garantía y si me dicen ustedes que tienen todas las certificaciones que da el fabricante de los diferentes tipos de radares o los principales por lo menos y los alternos que es justamente lo que salva ante una eventualidad entonces ya pues uno debe estar tranquilo si no debería haber problemas con ello por eso preguntaba el tema de garantía y mantenimiento si ustedes tienen todo el expertise la gente que han preparado que mantienen para que no hayan fallas en los ojos del aeropuerto que son los sistemas de aeronavegación y que entiendo que en su política nacional ¿no? aérea está considerado que deben llegar al 100% con todos los equipos que cualquier aeropuerto internacional debe de cumplir y lo bueno en el caso también para los nacionales que tiene una gran diferencia y ahí la preocupación yo navegando en un buque me puedo quedar sin radar y no me va a pasar nada porque flotaría hasta que alguien me recoja pero arriba cuando pierdes la vista y ustedes lo saben perfectamente puede ocasionarse un accidente y han habido accidentes por eso es la preocupación no porque queramos decirles a ustedes que no no lo hacen no cumplen el problema no es por ustedes el problema es por toda la gente que está arriba y que tiene que sentirse segura de que estas cosas funcionen y que estén coberturadas por gente preparada calificada certificada para que no exista ningún ningún vicio de de inseguridad o de problemas ahora o mañana por eso es la importancia de que eso esté funcionando nada más señor presidente gracias colega congresista Luis Ángel Aragón voy a inventar una pregunta ¿no? presidente enrique un momentito por favor va a intervenir el congresista Aragón gracias presidente saludar usted a los colegas congresistas y a los funcionarios presentes gerente de Corpaj y los demás funcionarios que nos acompañan esta vez señor presidente yo quería manifestar que respecto a este informe de orientación de oficio de la Contraloría General de la República que se ha mencionado número 005 guión 2024 OSI nos habla de una serie de este podríamos decir irregularidades pero me preocupa que el informe de control señala que estaciones de provincias del interior del país que las estaciones de SAT radar de Iquitos Pocalpa y Toxto Ayacucho se encuentran actualmente inoperativas cuáles son señor presidente a través suyo las acciones técnicas de reparación cambio mantenimiento que la gerencia de Corpaj ha establecido respecto a estas tres estaciones asimismo se verifica que existen otras estaciones satelitales ubicadas en Lima Talara Acopía Grande en Cusco Cerro Rayado en Arequipa y Colpayos en Cajamarca que a pesar de que según el informe manifiestan si se encuentran operativos pero dichas estaciones satelitales no cuentan con un término técnico con redundancia operativa eso según los entendidos significa que en caso exista algún fallo se estaría perdiendo la comunicación vía satelital de estos sistemas de SAT radar entonces yo quisiera señor presidente a través suyo que la señora gerente o algún otro gerente de línea pueda explicarnos que acciones ha realizado la fecha Corpaj respecto a estas estaciones gracias congresista Edwin Martínez presidente tenemos que ser un poquitito más productivos y objetivos eso ya lo explicaron ya nos han hablado del sistema satelital sistema terrestre y de las tres estaciones que supuestamente no funcionan según el informe del órgano control interno vamos a redundar en lo mismo como que las reuniones de este tipo se hacen un poquito aburridas y nada objetivas estimado presidente precisamente colega eso es lo que íbamos a aclarar ante la inquietud legítima del congresista Aragón si el congresista Martínez no entiende haya su problema si no tiene la capacidad de entender con todo respeto colega haya su problema Edwin capacitate estudia y un poquito más pero acá estamos digamos con los funcionarios con los técnicos que vienen los que saben y este es un tema eminentemente técnico discursos populistas por eso estamos fracasando pues en la política señor presidente disculpe usted entonces si es así acá están los funcionarios populismo puro no queremos queremos cosas técnicas y eso ya se transmite a la población para eso están los señores funcionarios gracias presidente no si mira vamos a evitar los diálogos yo voy a voy a permitirme aclarar este congresista vamos a guardar la serenidad y la compostura lo que el colega Martínez le ha señalado es que esas preguntas ya han sido absueltas por los señores funcionarios que nos acompañan lo que sucede es que la sesión ya empezó hace ya un buen tiempo ya le hemos preguntado esos temas nos han contestado entonces de eso se trata nada más congresista estimado colega Aragón ya no 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 hagamos diálogo del tema ni debate del asunto congresista Martínez por alusión adelante para evitar el diálogo infructífero hay que venir temprano presidente hay que venir temprano a las sesiones y si uno llega tarde mejor mantenerse en silencio hasta que todo se haya consumado de una forma salomónica sin ofensas sí bueno presidente acá hay un tema de los señores disculpe usted que los señores han venido para contestar las preguntas respectivas acá están los señores para eso tienen un sueldo un salario una remuneración ¿no es cierto? entonces eso creo es un mínimo de respeto a la representación nacional muchas gracias bueno vamos a pedirle que lo reiteren de manera precisa por favor la inquietud del congresista Aragón adelante gerenta por favor gracias presidente este a través de su intermedio para comentarle al congresista para responder la inquietud al congresista Aragón este efectivamente nosotros hemos presentado que tenemos dos sistemas y estos son alternos el sistema uno es el BISAT y el otro es el sistema terrestre que tenemos a través de una red WAN ahora estos son alternos actualmente tenemos tres inoperativos como bien lo dice el informe sin embargo estos están 100% operativos a través de la red terrestre entonces con eso queremos dejar clarísimo que efectivamente nuestros sistemas están operando con un sistema terrestre no sé si eso responde de manera sucinta su pregunta muchas gracias congresista de transporte y comunicaciones no autoriza el reinicio de las operaciones en el aeropuerto de Jaén por razones de seguridad dice lo siguiente el ministerio señaló que los distintos trabajos de mantenimiento realizado por CORPAC durante el año 2023 no estaban de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas aeronáuticas vigentes y aplicables eso es lo que me acaba de llegar son informes que nos mantienen a nosotros o sea como se está haciendo el seguimiento entonces no va llegando la información entonces acá hay una respuesta muy adversaria a lo que usted está diciendo por eso es que nosotros estamos y seguimos preocupados porque para nosotros lo que es Amazonas es importantísimo que tengamos una vía aérea muy muy fructífera muy muy como de la manera como ha estado actuando en los vuelos mañana y tarde por lo que la accesibilidad de los pasajeros es bastante puedo decir rutinaria y abundante entonces nosotros necesitamos por ser zona turística zona comercial lo más rápido un aeropuerto para nuestra región gracias bien lo que sucede este colegas es que los los temas que le hemos solicitado a la a corpac y a contraloría están referidos específicamente al tema de la agenda entonces los colegas nosotros con legítimo interés preguntamos exigimos porque es nuestro trabajo nuestra responsabilidad entonces le pediríamos en todo caso a la clienta por favor nos haga llegar la información directamente a la congresista sobre su aeropuerto por escrito y también una copia a la comisión por favor y si habría alguna información adicional sobre los sistemas de telecomunicaciones hágándolo llegar porque la la inquietud como bien han señalado los colegas parlamentarios aquí de lo que se trata es buscar garantizar la seguridad de los ciudadanos garantizar la seguridad de los aeropuertos el Perú tiene que ser un país pues moderno confiable seguro y eso pasa también por la seguridad en el transporte aéreo y Corpac tiene muchísima responsabilidad en ello ese es el sentido de la reunión y esa es la contribución que esperamos nosotros dar aquí desde la comisión de transportes bien entonces alguna palabra gerente así como no quiero concluir y agradecer presidente presidente sí congresista uón para finalizar su intervención o sea que la responsabilidad actualmente es absoluta de Corpac porque no se renueva el contrato precisamente porque debe haber alguna forma de que no estaban de acuerdo pero ya como dicen que todas las partes de las partes de esos radares lo tienen y que a lo mejor a mejor precio que podemos suponer ahora pues por eso ya no tienen responsabilidad el fabricante ¿no? el fabricante ya no tiene responsabilidad lo tienen ahora Corpac directamente eso es lo que quiero dejar acentuado la responsabilidad es de Corpac actualmente gracias congresista Enrique Uó Gerenda por favor sí la responsabilidad de los equipos siempre va a ser de Corpac o con contrato o sin contrato ¿no? este con contrato de mantenimiento y este de soporte técnico es el tema de mantenimiento lo que yo quería concluir también es con respecto a a esto a los medios que han dado estas noticias ¿no? efectivamente en mi opinión alarmistas porque nosotros lo que tenemos que cuidar y eso está regulado a nivel mundial y nosotros cumplimos las regulaciones con respecto a la seguridad a la vigilancia aeronáutica ¿no? cumplimos que efectivamente pues brindamos la seguridad en esto y eso quiero concluir como gerente general está bien que se propicien este tipo de comisiones porque efectivamente nos ayuda también a aclarar temas bastante técnicos y también alertarlos y como dije al inicio están bien las alertas para hacer una gestión ¿no? y efectivamente la estamos haciendo es bastante este tal vez tienen todo este tema un proceso y un procedimiento ¿no? pero hay que hacerlo si lo estamos haciendo lo que sí este llamo a que no alarmemos a la población esto estamos temas seguros estamos regulados el sistema aeronáutico está regulado ¿no? entonces este agradezco la esta comisión precisamente a todos ustedes congresistas usted señor presidente por darnos este espacio y aclarar ciertos puntos y puntos que nos quede pendiente por aclarar bienvenido sea para poderlos contestar de manera escrita agradezco esto bien habiendo culminado los informes la presidencia agradece a la señora Soyla Terrizoto gerente general de Corpac que sea al señor Jorge Medino Rodríguez y a los funcionarios de Corpac aquí presentes y a la señora Ana Patricia Álvarez Girald su gerente control del sector transportes y comunicaciones de la Contraloría General de la República así como a los funcionarios y funcionarias que la acompañan muchísimas gracias por su participación y esperamos los informes por escrito que nos hemos comprometido suspendemos la sesión por unos segundos para despedir a los invitados y pedirle a los miembros de la comisión que inviten a su ministro transportes a que se constituya en la sala por favor muchísimas gracias 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 Gracias. 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 Bienvenida al señor ministro de Transportes y Comunicaciones y al señor viceministro de Transportes. Colegas, hemos invitado al señor ministro con la finalidad de conocer la opinión institucional del sector que representa en relación al contenido de los proyectos de ley 7141-2023-CR y 7188-2023-CR que propone la modificación de la ley 27943, ley del sistema portuario nacional. Este es un tema sumamente trascendente. Este es un tema que tiene que ver con el megapuerto de Chancay, la demanda planteada por la autoridad portuario nacional en relación a un acuerdo de directorio del año 2021 que, en opinión de muchos sectores, está generando un nivel de inestabilidad y de falta de garantías en el sistema jurídico nacional en torno a las inversiones, por lo que creo que el Congreso tiene que dar una respuesta inmediata y buscar una solución efectiva y definitiva a este impase. Y por ello, los congresistas inmediatamente han planteado estos proyectos de ley que hemos referido. Este tema también fue tratado en la sesión extraordinaria de nuestra comisión, celebrado el pasado viernes 5 de abril, con la participación de los autores del proyecto de ley y de las autoridades de la Autoridad Portuaria Nacional, Ocitrán, MTC, entre otros. Reiterando nuestro saludo, dejamos en el uso de la palabra al señor Raúl Pérez Reyes Espejo, ministro de Transportes y Comunicaciones, para que nos brinde su exposición hasta por un tiempo máximo de 15 minutos. Señor ministro, adelante, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente, señores congresistas. En primer lugar, agradecer por esta invitación para hablar de este importante proyecto de ley, la verdad, ya predictamen, relacionado justamente con el tema de la actividad portuaria, que es una actividad que ha generado, en su desarrollo, ha generado que el Perú tenga una gran competitividad en actividades como la industria minera, también la agroexportación. Detrás de toda esta actividad, de estos dos grandes motores de crecimiento, hay sin duda industrias de infraestructura y una de ellas, la industria de transporte, portuario particularmente, que son las que han complementado todo este esfuerzo de inversión privada en minería y en agroexportación, que nos han convertido en líderes de ambas actividades a nivel mundial. Y en ese sentido creemos, quizás partiendo de la conclusión para luego entrar un poquito al detalle, que este es un predictamen que fomenta la participación del sector privado en infraestructura, también promueve el desarrollo de la modernización y la competitividad de los puertos, y también facilita el transporte multimodal y el desarrollo de las cadenas logísticas que actualmente existen en los terminales portuarios de nuestro país. Como bien saben ustedes, este predictamen tiene básicamente dos grandes artículos. Uno que modifica lo que es el concepto de administración portuaria, y aquí es que permite justamente el que se pueda prorrogar por 30 años una concesión, que nos parece la verdad muy importante, porque va a darle certidumbre jurídica a los inversionistas en la industria portuaria, que están buscando mejorar notablemente esta actividad. Y la segunda modificación, que es la del artículo 11, que justamente plantea la posibilidad de la exclusividad en la prestación de inversiones privadas en actividad portuaria, que también nos parece muy pertinente. Solo tenemos un comentario, señor Presidente, respecto a una disposición complementaria en la que se habla de intervenciones fuera del área de concesión, y ahí nos parece que con la finalidad de proponer una mejora a la norma, deberíamos plantear que las propuestas de inversión que presenten los inversionistas podrán incluir intervenciones fuera del área de concesión que aportan mejoras en la conectividad del puerto y mejora en la competitividad, previa modificación contractual en el marco del decreto legislativo 1362, o norma que la sustituyo modifique, que es la que aplica justamente al caso de los concesionarios. Y en el caso de los que tienen inversión privada, que hemos tenido una habilitación portuaria, un permiso portuario, que no son concesionarios, que por ejemplo es el caso del puerto de Chancay, los planes maestros que presenten los inversionistas privados podrán incluir propuestas de mejora para la conectividad del puerto y en mejora de la competitividad, de forma tal que las dos grandes modalidades de intervención puedan tener y considerar intervenciones complementarias que ayudan a mejorar la competitividad, porque no solamente hay que pensar en la competitividad dentro del puerto, sino en la competitividad fuera del puerto, y claramente las infraestructuras, incluso en infraestructuras que podrían parecer no vinculadas a la actividad portuaria, como por ejemplo la de salud, son importantes de cara a la operación de reducir el número de horas hombre, por ejemplo, que un trabajador pueda estar fuera del trabajo asociado a una molestia o a un problema de salud. Entonces, esta es una modificación que nosotros plantearíamos, señor Congresista, que creo que hace, complementa la norma de una forma muy importante y como les decía, esta propuesta está acorde con los lineamientos de la política portuaria nacional, de fomento y planeamiento de la competitividad, de libre concurrencia del mercado de todos los servicios portuarios, de la promoción del libre acceso, de la leal competencia, de la igualdad de condiciones en la promoción de inversiones, que va a generar, sin duda, los beneficios de impulsar favorablemente las inversiones a través de la promoción de un mejor clima para los inversionistas, contribuye al cierre de las brechas de infraestructura también, incrementa el tráfico internacional y la competitividad del país y aquí es bien importante considerar que no solamente este es un proyecto que tiene que pensar en el Perú en cuanto a una actividad concreta portuaria, sino que el Perú en los últimos años en materia portuaria se ha ido convirtiendo en un líder regional y lo que está ocurriendo en los últimos años y además con el puerto de Chancay adicionalmente, más lo que está ocurriendo en el caso del Callao también, nos está constituyendo como un país con un liderazgo importante en el Pacífico, que compite todavía a una escala menor, sin duda, que es lo que es el puerto de Long Beach, pero que ya estamos comenzando a competir casi de igual a igual con el puerto de Manzanillo en términos de T-U, de capacidad portuaria, el hub de Chancay-Callao ya va a mover más de 4 millones de T-U cuando se termine de instalar el puerto de Chancay y ya el muelle sur tiene casi 2.7 millones y el muelle norte va a caminar hacia los más de 2 millones de T-U también. Entonces yo creo que el Perú está caminando hacia no solamente tener una industria portuaria competitiva, sino además que va a ser un referente para la región con un gran componente geopolítico, porque nos está poniendo a nosotros como un país líder en la región en actividad portuaria, con todo lo que esto implica en términos de beneficios de empleo y de actividad económica, sin ninguna duda. Como mencionaba, estamos hablando de mayor inversión en infraestructura portuaria. De hecho, todo este ecosistema, por ejemplo, está haciendo que algunos inversionistas comiencen a mirar incluso algunas inversiones en la zona sur de una forma importante, en el caso de Matarani se está hablando ya de volúmenes importantes de inversión, que no son puertos que compiten, sino que todos ellos se complementan de cara al desarrollo de la actividad portuaria y a nuestra competitividad. Y también se mejora la eficiencia y la competitividad de los puertos, además de que mejora nuestra conectividad y el desarrollo, porque nos vamos a convertir en lo que se llama un hub. Es decir, vamos a hacer un centro que va a traer carga de buena parte de Sudamérica para poder llevar la carga luego al oriente desde Xancay o desde Callao, dependiendo obviamente del tipo de carga del que se trate. Y bueno, estamos hablando de un impacto económico de varios miles de millones de dólares, de una importante generación de empleo, directo e indirecto, no solamente en este caso en el puerto del Callao, sino también en el puerto de Xancay, y en los beneficios que implica esto en los siguientes puertos, en Paita, en Matarani, en Paracas, que es un puerto que está comenzando ahora a tener un crecimiento muy importante en lo que es exportaciones. Y yo creo que, señor presidente, este es un proyecto de ley muy importante que va a ayudar a mejorar nuestra competitividad y a sostener nuestra posición competitiva en la región. Y yo los exhortaría a que pudiesen aprobar lo más pronto posible este proyecto. Creo que es importante dar una señal para la comunidad de inversionistas de que este es un proyecto que va a ayudar a que nuestro país sea mucho más competitivo. Eso es todo, señor presidente, cuando tengo que decirlo. Yo, ministro, muchísimas gracias. Gracias. Efectivamente, el día de hoy, después de que concluyamos con la exposición del ministro y los comentarios de los parlamentarios, vamos a entrar precisamente al debate del predictamen de los proyectos de ley presentados. Y la decisión, obviamente, será de ustedes, pero la voluntad de la presidencia es aprobarlo el día de hoy. Y de ser posible, el día jueves, con todos los procedimientos cumplidos en marco del reglamento del Congreso, podamos someterlo a debate en el pleno y a su aprobación, porque creo que es de urgente necesidad y prioridad nacional. Bien, vamos a empezar el debate, entonces, colegas congresistas, lo que desean hacer uso de la palabra, así lo manifieste, hagan la presidencia. Congresista, cuento a Cervi. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor ministro. Bueno, solamente quería mencionar que, efectivamente, la última, como usted bien lo sabe, señor presidente, el día lunes agregamos un acápice al artículo 10, que veo y felicito la sugerencia del señor ministro para que este haya sido convertido un poco mejor todavía con una disposición complementaria, porque justamente lo que se busca es evitar que nos vuelva a suceder, que de repente, si mañana más tarde, sea Paraca, sea el mismo Marcona o Coríos, y que ojalá se desarrolle como puertos privados, también en este proceso del alargamiento de las concesiones puedan invertir en lo que, desgraciadamente, los gobiernos no han acompañado. El tema más caótico de todo esto ha sido, pues, Chancay, ¿no? Si en el año 2019-18, cuando empieza todo este proceso de Chancay, el gobierno de turno hubiera tenido una visión como la que tienen los chinos, de repente, en este momento, tendríamos la conectividad caminando, tendríamos el hospital, el sistema de seguridad a través de la policía, la irando y todo eso, caminando en paralelo, sobre todo la conectividad, que es lo más preocupante, y en noviembre espero de que por lo menos el danío, esta circunvalación que tiene que haber, ¿no?, para poder descargar un poco la... No descargar, descargar completamente la carretera. La carretera va a quedar como calle. Es una calle ahora, no es una carretera. Pero se necesita activar eso, es importantísimo. Si no, va a ser un desastre en noviembre. Cuando empiecen a llegar los cientos de miles, si queremos llegar rápido, creo que la idea es en un año llegar al millón de Tegus inicialmente en Chancay, eso de ahí tiene que caminar paralelamente, amén de todos los servicios que debe tener la ciudadanía, ¿no? Y hablo básicamente de agüe y desagüe, que está colapsando. Hay varias cosas ahí. Muchas de ellas se les dejó, hace unos meses fuimos con el congresista Roberto Sánchez, con el exministro de Economía, y se les dejó varios, que los conocen ustedes, están ahí caminando. Lo que tenemos que hacer es ver la forma. Yo no soy abogado, pero sé que la normatividad peruana no nos prohíbe, pero nos obliga a cumplir ciertos procedimientos que toman muchos años. Años. Y acá lo que necesitamos es ejecución en este momento. Yo creo que no es por falta de dinero, yo creo que dinero hay. Y ahora sabiendo que el Premier ha dicho que se van a recortar las asesorías y todas las autoridades, ahí van a ganar varios miles de millones que van a sobrar, sobran las asesorías, ahí se van a ahorrar entre 5.000 y 6.000 millones de soles. Así que yo creo que todo ese dinero debe ir justamente para poder potenciar no solo este proyecto, no otras cosas más. Así que lo felicito, yo estoy de acuerdo, me aparece muy bien la ponencia de esta complementaria, para que salí y poder lograr, como había dicho el Presidente, sacar el día de hoy a este proyecto. Gracias, Presidente. A usted, Congresista Cueto. Congresista Roberto Sánchez. Gracias, Presidente. Saludar por intermedio suyo al señor Ministro y al Viceministro. Colegas, buenas tardes. Que me permita, Presidente, primero sustentar un tema de fondo respecto a una pregunta que quisiera que el señor Ministro responda para luego poder concatenar con algunos planteamientos. Continúe con la... Sí. En el artículo 11, sugerido, en el dictamen, se refiere, artículo 11, inversiones en infraestructura portuaria. Dice, 11.3, la Autoridad Portuaria Nacional y las autoridades portuarias regionales, de acuerdo a lo establecido por la presente ley, otorgan habilitaciones y licencias portuarias a su autor privado. O celebran compromisos contractuales con este para la explotación de un área de desarrollo portuario o de un área dentro de una zona portuaria con la finalidad que se desarrolle, construya y equipe por cuenta y riesgo del titular de la habilitación o licencia portuaria y contrato una infraestructura portuaria nueva, cuyo caso se podrá otorgar el servicio al sector privado el uso exclusivo de dicha infraestructura. La infraestructura portuaria nueva que se hubiese desarrollado, construido y o equipado conforme el presente numeral puede entregarse, dice, al sector privado, y aquí viene mi énfasis, bajo las modalidades establecidas en el numeral 10.3 de la presente ley. Y el numeral 10.3 de la presente ley abarcaría ya no solamente a las habilitaciones y licencias portuarias, sino, repito, asociación y participación, contratos de arrendamiento, contratos de concesión, contratos de riesgo compartido, contratos de gerencia, contratos societarios y otras modalidades establecidas en la legislación. Entiendo que el plazo también corre aquí. Mi pregunta es, si inicialmente en el artículo 11 se está hablando específicamente de el riesgo propio a cuenta de, porque el tema del riesgo es fundamental, al presidente y colegas para asumir inversiones de esta naturaleza, porque se supone es inversión privada, o si fuera de otra modalidad como una concesión, el riesgo lo asume el titular. Ese es el tema de fondo. Y que si aquí se está extendiendo a la presente ley, ahora, para todos, es decir, pregunta, ¿el Estado va a asumir un riesgo? Entiendo que naturaleza y servicios portuarios a donde aboca el riesgo del Estado a la eventualidad de un desempeño no esperado y de pérdida en el tema de tarifas y servicios, como los que tenemos con algunas otras concesiones o APPs, donde el Estado tiene que subsidiar eventualmente. Entiendo que en la actividad portuaria las proyecciones están por encima de lo esperado, por eso que ahí no hay riesgo que asuma el Estado. Y digo eso en la medida que en el artículo 10, luego de haberse referido en el artículo 11 que acuente y riesgo del titular o la licencia o contrato, dice, el sector privado que cuente con alguna de estas modalidades, las que refería, podrá solicitar, dice su prórroga, cuya evaluación se sujeta a lo dispuesto en el decreto legislativo 1362. Aquí tengo el 1362. Y básicamente está referido a asociaciones público-privadas y otros donde se distribuyen los riesgos y recursos de las inversiones. Mi pregunta entonces, de fondo, Presidente, es al señor Ministro. ¿Quiere decir que el Gobierno, el sector, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno, está dispuesto a compartir el riesgo en la actualización de toda la actividad portuaria de aquí en adelante? Dos, ¿hay algún estudio técnico del sector, evidentemente, en el ámbito de la Autoridad Portuaria Nacional, pero también del Ministerio de Economía, que refira sobre un costo-beneficio de estos acápites? Presidente, quisiera, sin ánimo, ir al diálogo, un sustento primero de este tema, porque me parece absolutamente relevante hoy cuando se discute una nueva política del sistema portuario nacional y los temas del financiamiento, de las inversiones, bajo cualquier modalidad que tenga el Estado, también compartiendo riesgo, significa, entonces, que la reciprocidad del riesgo debe ser también en los beneficios y pienso como Estado, como población, como país. Es un tema, presidente, que quisiera primero dialogar luego de tener algunas precisiones. Gracias. bien, algún otro colega congresista, congresista Jenny López. El señor ministro está tomando nota de las preguntas y los comentarios y luego observará las interrogantes e inquietudes. Congresista Jenny López. Gracias, señor presidente. Señor presidente, aprovechando que el señor ministro está realizando aportes a puestos en mar, pero también quiero decirle que no olvidemos los puestos en el transporte fluvial y también, señor ministro, verificamos en el sistema portuario en el Perú cuenta con 60 terminales portuarios, 14 de uso público y 46 de uso privado y 41 embarcaderos y consideramos importante actualizar y mejorar la ley 27.943, ley del sistema portuario nacional, porque sin perder el objetivo de la ley que es para regular las actividades y servicios en los terminales infraestructura e instalaciones ubicadas en los puestos marítimos, fluviales y lacustres tanto públicas como privadas, así como para promover el desarrollo y la competitividad de los puertos, facilitar el transporte multimodal, y la modernización de la infraestructura portuaria y el desarrollo de las cadenas logísticas. Pero con respecto a las reglas y la seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera, señor ministro, dentro del sistema portuario en el departamento de Ucayali, de la ciudad de Pucalpa, solo existen cinco embarcaderos de terminal portuario. Para mejorar la competitividad y ampliar los servicios portuarios en la región Ucayali, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través de la Dirección General de Infraestructura y de Servicio, desde el año 2021 inició la elaboración de expediente técnico del proyecto de rehabilitación del terminal portuario de Pucalpa con Cui 204-2345. Señor ministro, han pasado casi cuatro años y no concluye el estudio definitivo del proyecto de rehabilitación del terminal portuario de Pucalpa. Se ha estancado en el quinto entregable en la espera del informe de la Dirección General de Asuntos Ambientales. Solicito, señor ministro, con urgencia que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones priorice las obras de inversión de gran impacto para mejorar la competitividad en la región Ucayali que impacte en la generación del empleo. Por eso, es fundamental saber en qué plazo se iniciará la ejecución del proyecto rehabilitación del terminal portuario. Muchas gracias, señor presidente. A usted, congresista Jenny López, muchísimas gracias. Congresista Luis Ángel Aragón. Presidente, este dictamen considero que está más en la en digamos dado en el sentido de constituir una propuesta respecto a la promoción de la inversión privada en materia de infraestructura portuaria. entonces podríamos decir claro, el artículo 63 de la constitución política del Estado nos habla sobre la iniciativa privada que es libre y dentro de una economía social de mercado. En ese sentido considero que el Estado peruano y es fruto del debate que han hecho seguramente los asesores, los colegas, dado las situaciones especiales que se han venido dando en los últimos días o semanas respecto al puerto de Chiang Kai entre la autoridad portuaria y el MTC y esto nos aclarará también el señor ministro del Estado peruano requiere entonces por supuesto de un marco normativo que habilite de manera específica a desarrollar ciertas actividades a la fecha no previstas me imagino como es por ejemplo la facultad de otorgar los servicios esenciales a aquellos privados que desean desarrollar una infraestructura privada relacionada al desarrollo y a la competitividad y todo ello entonces tenemos que entender que ahora estará a cargo de la autoridad portuaria nacional el tener esa facultad de otorgar esas habilitaciones esas licencias portuarias que incluirían básicamente la ejecución y o prestación exclusiva de esos servicios esenciales portuarios esa sería la razón de ser fundamental para o de esta pues de estas dos iniciativas legislativas que están con su dictamen respectivo en tal razón también tendríamos que ver digamos cómo se puede mejorar la administración contractual una administración contractual a cargo del concedente muchas veces del concedente las condiciones de esas inversiones que seguramente se van a dar en materia de infraestructura y equipamiento portuario también de aquí para adelante entonces esas dudas quisiera por favor que se nos pueda aclarar muchas gracias presidente usted congresista congresista Meri Infantes señor presidente yo tengo unas preguntas que son aparte del tema pero el ministro es conocedor de ello porque he tenido yo conversación con el ministro con el viceministro con todos los alcaldes de la zona pero yo quería hacer una pregunta sobre el eje vial que estaba programado la suscripción del contrato la quincena de marzo y que hasta ahora no lo hace el eje vial número uno está a la espera de la segunda convocatoria para la elaboración del estudio de preinversión ya la primera se declaró desierta y de acuerdo a lo informado en el mes de febrero se encontraba en actos preparatorios para la segunda convocatoria del procedimiento de selección mediante una adjudicación simplificada a realizarse en el primer trimestre de 2024 pero ya estamos en abril ya la fecha nada señor ministro usted quedó para el día 24 de presente mes irse a la zona le esperamos y también lo último que le voy a pedir señor ministro que por favor trate lo más pronto de solucionar el problema en el kilómetro 263 y 275 de Amazonas ya que sigue teniéndose problemas desde el último terremoto que fue el 28 de noviembre del 2021 hasta la fecha no se ha solucionado este problema donde tenemos gran cantidad de problemas que últimamente se están agarrando hasta agresiones entre los choferes problemas de retraso en atención a las emergencias que se están dando desde Chachapoyas hacia la parte norte señor ministro nosotros como congresistas tenemos el problema de toda nuestra región hay presiones grandes y por eso nosotros tenemos que estar detrás de ustedes para que por favor escuchen el reclamo del pueblo porque el pueblo necesita urgente de esos ejes viales número uno número cuatro también fuimos a la visita del eje vial número tres y hemos ido de Chachapoyas hasta Rodríguez de Mendoza y yo agradezco por la atención que fue de inmediato para que se mantenga o esté en mantenimiento toda esta carretera que tiene grandes averías gracias señor presidente congresista Jorge Martí Corena gracias señor presidente con su intermedio saludo al señor ministro al viceministro voy a tocar el tema de Marcona pero quiero empezar señalando de que los peruanos hoy día han cambiado su opinión con respecto a las necesidades de grandes obras y saben que el estado no puede atender lo que realmente la población desea y por eso señalan no estamos en contra de la inversión privada necesitamos de la inversión privada para impulsar con obras que permitan el desarrollo de la región y uno de los temas es los terminales portuarios que a nivel nacional se requieren y en Marcona se ha aprobado ya un terminal portuario que esto me permite señalar de que este es un tema que se ha venido manejando por parte de Pro Inversión de hace muchos años no es un tema que haya surgido este año ni el año pasado y esto para divertir todas las veces con aquellos que realmente pretenden justificar su negativa digamos de ver el desarrollo de algunas regiones señalando de que hay famosos lobbies que de repente posiblemente en algunos casos se pueda estar dando pero yo me voy a referir concretamente al tema del proyecto que ya se ha aprobado que es el terminal portuario de Marcona en razón a eso señor presidente una de las cosas que es de mucha preocupación cuando hay grandes obras es por el tema del impacto ambiental que pueda generar y esa es una de las principales preocupaciones que se tiene a raíz de obras que se han hecho y que de alguna manera no han permitido las facilidades que la población requiere para una serie de actividades voy a poner como un ejemplo el tema de la concesión de Marcona que Joan tiene ahora en Marcona ha generado dificultades porque de alguna forma la población de Marcona a través del grupo del sector que desarrolla una actividad de la pesca artesanal tiene un serio problema de transitar o de dirigirse con la facilidad digamos al lugar donde ellos desarrollan su actividad inclusive en el tema del turismo a una bahía de San Fernando entonces en razón a eso la preocupación de la población siempre va por ahí o sea está bien qué beneficios me van a dar por cierto van a ser muchos pero qué impacto va a generar en los cambios de repente en perjuicio de las actividades que ellos desarrollan ese es el tema señor ministro a través del presidente de qué manera digamos las garantías se van a dar efectos de que realmente estas grandes obras no generen digamos un perjuicio a quienes realmente han estado viviendo como dice la población hemos estado viviendo tranquilos con una naturaleza que no era contaminante donde de alguna manera nuestras necesidades eran cubiertos pero la población ha crecido las necesidades se han sumado y requieren de obras de este tipo en razón a eso yo me permito preguntarle qué garantías el Estado también va a tener con respecto digamos al desarrollo de estas grandes obras entendiendo que en el caso de Marcona es una obra con inversión privada pero es un terminal portuario público no es como en otros que es privado y esa es la diferencia que hay con otros terminal portuarios porque de alguna manera va a generar también un movimiento de actividades económicas como mayores fuentes de trabajo donde la zona alrededor de esta obra va a crecer de repente en valor entonces yo creo que es necesario señalar con mucha puntualidad digamos las repercusiones que pudieran perjudicar y de qué manera el Estado les va a garantizar a efectos de que la población sienta que realmente es una obra que les va a ayudar en el desarrollo y que eso no los va a perjudicar digamos en su vida diaria que ellos reclaman gracias señor presidente a usted congresista bien si no habría ninguna otra intervención señor ministro de transporte para sus respuestas o aclaraciones gracias señor presidente en relación a la pregunta sobre la gestión del riesgo en el caso de una asociación pública privada lo que hay es un mecanismo de compartición de riesgos entre el Estado y el privado normalmente los riesgos constructivos por ejemplo que son típicos en las obras se pasan al privado pero todavía quedan algunos riesgos de parte del Estado muchas veces en el caso de una habitación portuaria o una licencia portuaria donde la inversión es absolutamente privada prácticamente el riesgo es totalmente privado ellos hacen la gestión del riesgo y esa es la razón por la que nosotros creemos que si corresponde la exclusiva de los servicios eso nos parece que es muy importante luego se mencionó el tema de la mejora de la actual legislación portuaria nacional en especial en la Amazonía aquí lo que corresponde es actualmente estamos tenemos hay una serie de intervenciones que está haciendo el Ministerio para poder desarrollar pontones además en un convenio con la Marina de Guerra del Perú para justamente poder construirlos y poder mejorar las condiciones más que de navegabilidad sobre todo del Amazonas y el Marañón y el Guayaga poder mejorar la conectividad de las poblaciones que digamos utilizan hoy esta infraestructura y que han generado de alguna forma terminales o pequeños terminales informales y la idea es ayudar a que esto pueda formalizarse no solamente en cuanto a la infraestructura física sino también en cuanto a servicios que se deben brindar ahí para la carga para la actividad particularmente pesquera y vinculada al tema del transporte de madera y en cuanto al terminal portuario de Pucalpa estamos trabajando ahí varias soluciones una de las primeras que estamos viendo es tenemos que resolver el problema que permanentemente como fruto del proceso digamos de evolución o de erosión del cauce que genera el mismo río el río Cayali lo que está ocurriendo es que el río se está alejando de la ciudad de Pucalpa y entonces el problema es que el proyecto inicialmente que se estuvo trabajando inicialmente asumía que el cauce se sostenía y entonces lo que estamos viendo ahora es que va a haber que hacer una intervención a través del dragado para poder asegurar que el cauce se mantenga donde se está haciendo el proyecto y no tener un proyecto que luego no guarde relación con la realidad entonces estamos conversando con el Ministerio de Ambiente esto como consecuencia de una solicitud de una reunión que tuvimos con la señora alcaldesa de Pucalpa además quien planteó el tema y estamos viendo para en el marco de un proceso de emergencia ambiental porque esto va a generar de hecho en este verano nuestro invierno para allá generó algunos problemas de inundación en la zona que está al frente en la misma ciudad de Pucalpa y por lo tanto afectación a viviendas y a familias así que estamos subiendo para hacer una intervención con dragado tenemos un problema que no es menor que es un problema ambiental el problema no es de ingeniería sino es ambiental es decir qué hacemos con esos lodos dónde se desplazan porque claro estamos hablando de una cantidad importante luego que requiere desplazarse a otros lados en la misma Amazonía y entonces esto puede generar una afectación a ecosistemas en la vecindad digamos del puerto de la ciudad de Pucalpa así que estamos justo viendo cómo tratamos eso con el Ministerio de Ambiente estamos justo mirando ese tema luego se mencionó sobre el rol del concedente en las concesiones portuarias ahí en el Perú lo que tenemos actualmente es un sistema digamos de inversión privada principalmente portuaria dominantemente en dos regímenes el que hasta ahora ha sido el dominante que ha sido el régimen de concesiones donde había un cierto nivel de riesgo compartido y luego está este que creo que estamos inaugurando de una forma con Chancay de forma más en la lógica de un puerto de uso público pero de derecho privado y de inversión privada que es el caso del puerto de Chancay donde la gestión de riesgo más bien debiese ser no solo totalmente privada sino además con prestación de servicios en exclusiva y esto está abriendo y es importante también este proyecto de ley porque este es un proyecto que va a abrir el espacio para que aparezcan otro tipo de inversiones a cuenta de riesgo obviamente del inversionista por ejemplo uno de ellos es el puerto de Corío que ha estado siendo tratado bajo el régimen de concesiones pero la verdad creemos que esto debería dado la cercanía que hay entre Corío y Matarani probablemente deberíamos pensar más en una solución en la línea más bien de una habilitación portuaria con riesgos administrados por un privado y esto nos debería llevar al tema de en principio bajo este régimen de gestión del riesgo el régimen tarifario por ejemplo es un régimen libre salvo que en el mismo marco de lo que la ley de puertos establece se demuestre que la empresa tiene una posición dominante en cuyo caso lo que correspondería es que se determinó un esquema de regulación de tarifas pero eso tiene que ser determinado por Indecopy o sea Indecopy va a tener que APN tiene que presentar un estudio a Indecopy para determinar si hay condiciones de competencia o no y por lo tanto de posición dominante o no en el caso del HAP Chancay Callao y ver si es que hay condiciones de competencia interportuaria si hay condiciones de competencia interportuaria no solamente se dejarían las tarifas en libertad para el caso del puerto Chancay sino que las tarifas de los puertos de los dos terminales portuarios del Callao también podrían desregularse regularse de facto buena parte de los servicios hoy día tienen tarifas que están debajo del top o sea que ya se observa una presión competitiva pero creo que es importante que Indecopy se pronuncie sobre ese tema y luego un tema que no está yo entiendo señora Correcita su preocupación por el eje vial Amazonas el número uno el punto aserradero que es un problema no menor porque claro teníamos el problema ahí de una calzada una vía que tiene dos carriles y que en un tramo específico se achica y entonces afortunadamente ya se encontró una solución y esto nos va a permitir en ese tramo resolver el langostamiento a un solo carril vamos a poder tener dos carriles vamos a ganarle al río justamente una parte para poder tener dos carriles y resolver el problema calculan que esto debería estar hacia finales de año ya puesto a octubre a noviembre y con lo cual deberíamos resolver el problema en aserradero que es puntualmente un problema serio en octubre ¿no? sí ministro va a ser este año sí va a ser este año exacto y luego el congresista Martí Corena preguntó por el tema del impacto ambiental de los puertos bueno esto siempre se mide cuando se hace la solicitud para una infraestructura o el desarrollo de infraestructura hay un estudio de impacto ambiental y obviamente esto tiene que ser considerado es el impacto ambiental en el caso de la actividad de la pesca artesanal aunque entiendo que el problema más serio ahí más que del impacto perjudicial en la actividad de pesca artesanal es el tema del acceso para los pescadores artesanales para que no tengan que dar una vuelta por fuera de Marcona para evitar justamente ese tema yo creo que este es un tema que probablemente conversando con el concesionario se va a poder resolver y poder digamos tener una solución que permita resolver el problema de la pesca artesanal y bueno mencionó usted el tema de qué garantías ofrece el Estado para minimizar los impactos ambientales yo creo que una la aprobación del estudio de impacto ambiental y las distintas medidas mitigatorias que surgen de ello y me parece que es toda la pregunta señor presidente si no un congresista alguna intervención final antes que concluya la presencia del ministro sí congresista Edwin Martínez muchas gracias presidente con su veña y su permiso también yo no voy a tratar el tema que han tratado pero aprovechando que está el señor ministro y el viceministro aquí quiero con mucho dolor porque siento que me están mintiendo ya hemos conversado con el tema de SUTRAN del tema de SUTRAN varias oportunidades me ha llegado un mensaje ahora de Bucayali de forma abusiva grosera burda inhumana el personal de SUTRAN sigue quitando licencias quitando placas y poniendo multas de hasta 5.150 soles ya se están volviendo delincuentes los de SUTRAN están extorsionando al pueblo y eso no lo podemos permitir estimado ministro y viceministro creo que en dos oportunidades hemos tratado el mismo sucio tema de la SUTRAN y le están haciendo muchísima en todo el país Juliá Capuno Cusco Arequipa Purimaj ahora Ucayali un ciudadano me llamó por teléfono y me ha mandado el mensaje llorando ¿qué hago congresista? yo vivo de mi camionetita me han puesto 5.150 de multa me han quitado mi licencia y son salvajes ¡plaj! arrancan la placa ¿qué poder tiene estos degenerados digo yo duele mucho porque yo siento que hablo con el viceministro me atiende súper bien el ministro súper bien pero su gente es gente delincuencial o cambian o vamos a tener que cambiar todo el aparato porque no podemos hacerle tanto daño al país estimados otro tema que a mí me está preocupando mucho y creo que a usted también señor presidente de nuestra comisión somos convencidos de que la modernidad debe articular todo el tema vial en el país pero no un proyecto tan desfasado como es el anillo vial donde ya creo que incluso han convocado la licitación para esta obra sin considerar todas las observaciones que tiene este proyecto por parte de Contraloría sin considerar que no tienen la licencia social que es fundamental porque la gente no quiere vender sus casas ellos quieren permanecer ahí y digo desfasado porque esto viene de hace casi 30 años atrás entonces no podemos si hablamos de modernidad actualicémonos hay formas de hacer vías subterráneas modernas y no ir a querer destruir 5 mil viviendas 5 mil hogares que están constituidos ahí que han hecho su pequeña empresa que han puesto su tienda y que no quieren vender su casa por un proyecto absurdo mezquino o interesado que va a conllevar a un caos social en todo ese sector yo les pido por favor que reflexionen que Pro Inversión no siga metiendo manos sucias en proyectos que no van a conciliarnos con el pueblo si no nos van a generar mayores heridas gracias gracias estimado presidente señor presidente disculpe la palabra pero señor ministro con su venia señor presidente el señor ministro me habló sobre el tramo de la cerradero pero yo le estoy preguntando acerca del eje vial número uno que es la construcción de la carretera de Bagua hacia Saramedica que es la binacional entre Perú y Japón eso se está programando se estaba había programado para la quincena de marzo pero se está postergando y justamente el mes pasado a finales hemos tenido la reunión con los de Nieva con Dorkanki y ellos están desesperados porque se sigue postergando postergando ahora lo había dicho para mayo esperemos que sea para mayo porque ya nosotros nos hemos comprometido y queremos su palabra porque ya se está postergando marzo abril ahora nos han dicho mayo y lo otro es del eje vial número uno que también es de Corral Quemado hasta Luya y eso también están a la espera de la segunda convocatoria para la elaboración del estudio preinversión o perfil técnico la primera ya se ha declarado desierta y eso ya lo hemos hecho recorrido con los señores directores de Provía Nacional en dos ocasiones ya esta vez la tercera y se sigue postergando y ellos en verdad hasta cuándo van a estar esperando queremos algo como dice el colega algo cierto porque en verdad ya no creemos entonces ahora que está el señor ministro queremos nuevamente su palabra como ministro para que esto lo más pronto se realice gracias señor presidente congresista Jenny Luz López Morales gracias señor presidente aprovechando que está el señor ministro solamente dos preguntas señor presidente señor ministro desde el 23 de febrero del 2024 el expediente de proyecto de la adenda número 9 el contrato de concesión del aeropuerto David Abenzurre de la ciudad de Pucalpa que se conceda un espacio a la fuerza aérea del Perú con finalidad de desarrollar la ampliación de su capacidad operativa para la vigilancia de la Amazonía peruana y para los vuelos de apoyos en reuniones de la PED estamos a un paso de iniciarse la PED se encuentra en la asesoría jurídica del ministerio de transporte y comunicaciones a la espera que se eleve al viceministro de transporte señor ministro por su intermedio señor presidente señor ministro solicito puede indicarnos el plazo en que concluirá el expediente y la suscripción de la adenda 9 y luego la suscripción del convenio entre el ministerio de transporte y comunicaciones y la y la la otra pregunta señor ministro por su intermedio señor presidente desde el 2008 se viene impulsando la construcción de una conexión ferroviaria entre su Ucayali y el estado de Acre Brasil con las miras de conectar así el puerto de Chancay en el mismo año en el parlamento se aprobó la ley que declara necesidad pública de interés nacional la construcción del tramo nacional de proyectos ferroviarios transcontinental Brasil Perú ante tales antecedentes señor ministro para consultarle en qué estado y avance están los estudios del expediente para la construcción del tren bioceánico que uniría Brasil Perú vía departamento de la región Ucayali muchas gracias señor presidente bien yo entiendo las preocupaciones de los colegas congresistas sino que el día de hoy la agenda está referida al tema de las modificaciones a la ley del portuario nacional vinculado al megapuerto de Chancay es válido no de ninguna manera vamos a no contemplar ello y le pedimos al señor ministro si tiene la información que nos la brinde en este momento sino proceder a hacerlo por escrito señor ministro si señor presidente en relación con el tema de SUTRAN voy a informarme lo que mencionaba el congresista Martínez y lo mismo del tema de la adenda 9 del aeropuerto Pucallpa efectivamente está en nuestra área de asesoría jurídica para luego ser elevado el viceministro voy a ver cuál es la razón por la que no está todavía avanzando y en relación con la corrección ferroviaria transcontinental lo que puedo hacer es hacerle llegar el estado actual de este perfil que se preparó en el momento la información que se me dio a mí en el momento era que estaba con perfil no aprobatorio por el volumen por el tamaño de la inversión pero lo que puedo hacer es enviarle el perfil para que usted lo pueda ver señor congresista en relación con el eje Vial 4 efectivamente lo que hemos quedado señora congresista es que ahora en el mes de mayo como hemos quedado vamos a firmar está pendiente bueno estamos viendo si podemos acelerarlo ahora a fin de mes como lo ofrecimos la semana pasada para que se pueda firmar el convenio estado-estado con el gobierno de Japón que es en el marco del cual este proyecto arenillo Vial 4 se va a ver y luego el congresista Martínez mencionó el tema del nivel periférico yo creo que sería importante que tengamos una reunión congresista sobre este tema para ver cómo es que podemos buscar compatibilizar el legítimo interés de las personas y las familias con también una necesidad que tiene la ciudad para ver cómo se resuelve desde el punto de vista técnico en la medida que obviamente tenga solución gracias bien habiendo culminado la exposición programada la presidencia agradece en nombre de la comisión al señor Raúl Pérez Reyes Espejo Ministro de Transportes y Comunicaciones así como a su Viceministro de Transportes el ingeniero Ismael Suta gracias por su participación y los invito a dejar la sala cuando lo consideren oportuno se suspende la sesión para despedir a nuestros invitados para despedir a los invitados Gracias. 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 Hago recordar a los colegas que en nuestra segunda sesión extraordinaria del viernes 5 de abril iniciamos el debate de esta importante norma con la sustentación de los actores de los proyectos y los aportes del sector público a través del MTC, la APN y el CITRAN y del sector privado a través de la Sociedad Nacional de Industria, CONUT, FIN, COSCO, SHIPP y ADEX. La modificatoria de la ley del sistema portuario nacional tiene por objeto fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura portuaria, pero sobre todo tener más claridad en la promoción de inversión en el sector de puertos porque de mantenerse la regulación actual no está otorgando el país seguridad jurídica ni se promueve la captación de capitales al inversionista que actualmente y de manera futura asume un riesgo propio a la construcción de un terminal de uso público de gran envergadura comercial e infraestructura. Modificar el literal 10.3 del artículo 10 específicamente logrará homologar a lo ya establecido en el artículo 52 del decreto legislativo 1362 que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones públicos privadas y proyectos en activos. Respecto a la modificación del numeral 11.3 del artículo 11, su finalidad es fomentar la participación del sector privado en infraestructura portuaria, de tal manera que respecto a la exclusividad de las actividades y los servicios portuarios básicos que se le puede otorgar al sector privado, la facultad de prestar los servicios dentro del terminal portuario, la autoridad correspondiente, evaluará la conveniencia de otorgar dicha exclusividad teniendo en considerar la inversión comprometida y el impacto en la competitividad del comercio. Concluimos que los proyectos buscan eliminar la disparidad entre los plazos para desarrollar y gestionar la infraestructura portuaria mediante la modalidad de APP y la particularidad de esta modalidad de contratación. Según la normativa portuaria, la administración está limitada a un plazo a un máximo de 30 años, mientras que bajo la legislación general de las APP este plazo puede extenderse hasta 60 años. Es importante señalar que la regulación en este caso implica una diferencia en los plazos de duración del contrato, la cual carece de justificación, especialmente si consideramos que el desarrollo de la economía nacional se fundamente en gran medida en la inversión privada. La intención del legislador entonces responde a estandarizar dichos plazos al dar la posibilidad de continuar y permitir el desarrollo de proyectos a mayor plazo y dentro del sector portuario. En ese sentido, ambas constituyen una manera sostenible de inversión, las que deben gozar de las mismas condiciones, mismo tratamiento legal y por ello se pretende corregir esta disparidad. Lo que se espera lograr con las propuestas es que con respecto a la exclusividad de los servicios portuarios básicos que actualmente solo pueden ser concedidas aquellas inversiones en el marco de las modalidades contractuales establecidas en el numeral 10.3, esta pueda ser otorgada también a las inversiones efectuadas a través de la otra modalidad de inversión en puertos que es mediante las autorizaciones administrativas. En tal sentido, lo que se busca es que la autoridad portuaria correspondiente puede evaluar la conveniencia de otorgar la exclusividad de las actividades y los servicios portuarios a aquellos proyectos privados de uso público, considerando para ello la inversión comprometida y el impacto en la competitividad del comercio. Por un lado, las autorizaciones administrativas, viabilidades técnicas portuarias, habilitaciones y licencias portuarias son otorgadas siguiendo el debido procedimiento y la evaluación transparente de los requisitos planteados en el TUPAC de la Autoridad Portuaria Nacional APN. Por otro, al haber más incentivos a la inversión, habrá mayor crecimiento económico y empleos. No podemos dejar de citar la posición contraria a esta propuesta que viene del Colegio de Oficiales de Marina Mercante, que argumenta que se pretende establecer una prórroga a la sesión de administración al sector privado hasta por el plazo de 30 años, sin que se precise un límite a la oportunidad de prórroga, permitiendo que esta pueda ser solicitada en varias oportunidades, lo que recaería en una sesión a la administración privada indefinida. Siendo esta situación perjudicial para el país y la sociedad, más aún cuando no se establecen condiciones para el otorgamiento de esta prórroga. Sobre este tema, aclaramos que la renovación no es automática, y eso lo desarrolla el reglamento, en base a una evaluación sobre la pertinencia y conveniencia para el país de las renovaciones que se soliciten. En tal sentido, es objetivo del Estado peruano el cierre de brechas en infraestructura, así los contratos de concesión como las habilitaciones y licencias portuarias, constituyen una manera sostenible de inversión, las que deben gozar de las mismas condiciones en caso de ser puertos de titularidad privada y uso público. Por ello, el dictamen recomienda la aprobación del texto sustitutorio a los proyectos de ley 7141 y 7188. Debemos señalar que al dictamen inicial propuesto se ha agregado la siguiente modificación en cuanto a la primera disposición transitoria. Intervenciones fuera del área de concesión. Las propuestas de inversión que presenten los inversionistas podrán incluir intervenciones fuera del área de concesión que aporten mejoras en la conectividad del puerto y mejoren la competitividad previa a modificación contractual en el marco del decreto legislativo 362 o normas que las sustituyan o modifiquen. Los planes maestros que presenten los inversionistas privados podrán incluir propuestas de mejora para la conectividad del puerto y en mejora de la competitividad. Es una propuesta alcanzada por el señor ministro de Transportes y Comunicaciones. Bien, congresistas, abrimos el debate. Si algún colega desea hacer uso de la palabra pueden solicitarlo en este momento. Congresista Sánchez Palomino Roberto. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, entendido la exposición también del señor ministro y creo que lo relevante es la necesidad de estandarizar, es decir, regular con condiciones también igualitarias para inversionistas privados con participación del Estado en los procedimientos, en los dos que se han establecido. En ese sentido, sí me parece relevante, claro, el señor ministro no ha contestado lo que le pregunté, en cuanto estima el gobierno, el MEF, su cartera, también el estudio económico financiero que hace, porque asumir riesgo también significa esa responsabilidad. Pero bueno, yo creo que hay una situación excepcional y la inmensa oportunidad que tiene el Perú en actualizar el sistema portuario nacional. Y es en esa medida, presidente, que además de todo lo señalado ya en el dictamen, me permitiría sugerir para mayor especificidad, en el artículo 9, cuando se refiere a habilitaciones portuarias, agregar dos incisos, 9.3 y 9.4, que fraseo así. El titular de un puerto privado de uso público o privado que cuente con habilitación portuaria no necesita permiso de la autoridad para brindar servicios portuarios de manera exclusiva. Únicamente deberá comunicar en cualquier momento a la autoridad portuaria nacional y a la comunidad portuaria los servicios portuarios que prestará de manera exclusiva. 9.4. Los puertos de titularidad privada de uso privado o público no son entidades prestadoras para efectos del marco regulatorio aplicable a la infraestructura de transportes de uso público. Lo dispuesto en el artículo 21.1 de la presente ley no convierte al puerto privado de uso público o privado en una entidad prestadora y en sustento para que pueda haber marcos regulatorios específicos porque no hablamos de lo que se refiere a transporte de uso público. Eso plantearía el presidente que se incorpore, que en realidad no está en contradicción al dictamen, sino solamente que habla en especificidad. En la medida, presidente, colegas, que las leyes no son retroactivas, pero sí va a permitir en adelante a cualquier acción, de hecho, lo que se llama sustracción de materia. Gracias, presidente. Congresista Jenny López. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en el predictamen que se viene debatiendo recaído en los proyectos de ley 71.41.20.23, 71.88.20.23, solicito que se incorpore un artículo con el siguiente texto. E incorporese el artículo con el siguiente texto, artículo Habilitaciones Portuarias de Puertos Privados. Precisa que la exclusividad es la prestación de servicios portuarios esenciales que hubiera sido otorgado al sector privado por la Autoridad Portuaria Nacional en la habilitación portuaria antes de la entrada en vigencia de la presente norma. Mantendrá su vigencia y en efectos de conformidad con los términos y condiciones bajo las cuales fue otorgada al término de su vencimiento que se aplicara lo dispuesto en el artículo 9.3 de la ley 27.943 y la cual mi voto será a favor. ¿Congresistas? ¿Congresistas? ¿José Hueto? Sí, yo quisiera mencionar dos cosas. Estaba escuchando lo que ha presentado la congresista Sánchez y lo que presenta la congresista López. Por supuesto que me inquilino a la propuesta de la congresista López porque es un tema ya puntual, sin hacer retroactiva la ley, pero yo creo que sí es bueno precisar. Las otras dos temo de que puedan ser tomadas como una ley con nombre propio. Entonces yo creo que no es necesario. Ya las leyes que hay, que tenemos, en realidad no debería ser ni siquiera tocado el tema porque las empresas privadas pueden tranquilamente tener exclusividad cuando es 100% su riesgo. Escuchaba a varios especialistas en el tema y sacaban a colación ejemplos como cuando cualquiera pone una empresa al 100% con su riesgo y me estoy acordando ahora de una conversación en que hablaba inclusive de una clínica cualquiera y una vez construida, terminada, 100%, venía una entidad cualquiera del Estado a decirle a algo como esto de servicio público, a dar servicio al público, entonces yo te voy a decir arma tu licitación o lo que sea y que venga a ver uno para ver el laboratorio, otro que vea los diagnósticos por imágenes, otro que te vean los servicios tal por cual. Cuando uno, el privado, es el que a sus riesgos tiene que tomar la decisión de poder otorgar eso. Entonces eso está ya en la ley, eso ya está puesto en la ley. En realidad vamos a redundar y me temo que colocar estos todos articulados podrían generar una suerte de nombre propio. Por lo tanto yo creo que es más pertinente colocar este tema sin ir para atrás simplemente, como se dice en la propuesta de la Conecita López, que lo que ya está hecho queda como está, para evitar y que eso le sirva también a la parte de la Procuraduría de Jueces que se sustraigan de la materia ante la ley como salga. Esa es mi opinión a la excepción. ¿Me permite, colega? Congresista Sánchez, sí. Sí, breve nomás. Sí, respetuoso de la opinión de mi colega Cueto. Yo más bien pienso que es al contrario, porque el numeral 9.3.9.4 son para las leyes en adelante. Es para todo lo que viene de aquí en adelante, para no volver a tener otro impase. Hacia lo de atrás, el procedimiento es de ley como regula tal como se ha planteado en todos los extremos la propuesta del colega y lo que se ha agregado acá. Eso nada más quería referir. ¿Alguna otra intervención, colegas congresistas? Bien, lo que se ha planteado por el colega Roberto Sánchez y por la colega Jenny López es lo siguiente. Incorporar como artículos 9.3 y 9.4 de la ley 27.943 con el siguiente texto. El titular de un puerto privado de uso público privado que cuente con habilitación portuaria no necesita permiso de la autoridad para brindar servicios portuarios de manera exclusiva. Únicamente deberá comunicar en cualquier momento a la Autoridad Portuaria Nacional y a la comunidad portuaria los servicios portuarios que prestará de manera exclusiva. Quizás habría que corregir un poco la redacción para no repetir, no redundar en los términos, pero obviamente que se mantenga la idea con cargo a redacción. Y en este 9.3, ¿incorporar el de Jenny López? Sí. No, es una complementaria de Jenny López. Es complementaria. Esto se incluye en la ley y esto es complementaria. Ya, perfecto. Y el 9.4 propuesto por el colega Sánchez, los puertos de titularidad privada de uso privado público no son entidades prestadoras para efectos del marco regulatorio aplicable a la infraestructura de transporte de uso público. Lo dispuesto en el artículo 21.1 de la presente ley no convierte al puerto privado de uso público o privado en una entidad prestadora. Y lo que propone la colega López, complementario a lo anterior, es lo siguiente. Habilitaciones portuarias de puertos privados. Precisa que la exclusividad en la prestación de servicios portuarios esenciales que hubiera sido otorgada al sector privado por la Autoridad Portuaria Nacional en la habilitación portuaria antes de la entrada en vigencia de la presente norma mantendrá su vigencia y efectos de conformidad con los términos y condiciones bajo los cuales fue otorgada. Al término de su vencimiento se aplicará lo dispuesto en el artículo 9.3 de la ley 27.9.4.3. O sea, creo que lo primero, lo que plantea Sánchez es un tema más general y lo que plantea López es un tema ya mucho más puntual. ¿No? Me parece bien. O sea, zangemos el tema de manera definitiva. Yo lo que creo que son artículos que se complementan. Yo propondría que vayamos al voto tal como está el dictamen con estos agregados. Con cargo de redacción, obviamente, ¿no? En cuanto a la... Exacto, sí. Ya, perfecto. Bien, colegas, vamos a someter al voto. Señor Secretario Técnico, proceda a consultar a los señores congresistas en el sentido de su voto. Sí, señor presidente. Voy a consultar el sentido del voto de los señores congresistas en relación con el predictamen de los proyectos de ley 7141-7188 con el texto que se ha incorporado en el dictamen con las modificaciones que su presidencia ha leído correspondientes a la propuesta de los congresistas Sánchez y Eni López. Congresistas, albuena cabides en el sentido de su voto. A favor. Congresistas, albuena cabides en el sentido de su voto. Congresistas, sea Choquechambi. Congresistas, sea Choquechambi. Sea Choquechambi, a favor. Congresistas, sea Choquechambi, a favor. Congresistas, uo empujada. Congresistas, uo empujada. Congresistas, cuña Peralta. Congresistas, alba rojas. Congresistas, aragón carreño. A favor. Congresistas, aragón, a favor. Congresistas, arriola tueros. Arriola, a favor. Congresistas, arriola tueros, a favor. Congresistas... Y no sé qué estoy votando. Colegas, estamos votando. La modificación es al tema, a la ley portuaria nacional. Apague su micrófono, por favor. Gracias, gracias por la aclaración. Perfecto, gracias. Congresistas, riola, a favor. Congresistas, bellíduarte. Congresistas, flores, ramírez. Álex, flores, a favor. Congresistas, álex flores, a favor. Congresistas, infantes, castañeda. A favor. Congresistas, infantes, castañeda, a favor. Congresistas, lópez, morales. López, morales, a favor. Congresistas, lópez, morales, a favor. Congresistas, martínez talavera. A favor. Congresistas, martínez talavera, a favor. Congresistas, montalvo, cubas. Congresista Olivos Martínez Congresista Bono, a favor Congresista Bono, a favor Congresista Olivos Martínez Congresista Alba Rojas, a favor, señor presidente Congresista Alba Rojas, a favor Congresista Sánchez Palomino A favor Congresista Sánchez Palomino, a favor Congresista Trigoso Reategui A favor Congresista Trigoso Reategui, a favor Congresista Ceballos Zaponte A favor Congresista Ceballos Zaponte, a favor Congresista Montalvo Cubas Congresista Olivos Martínez A través del chat, el Congresista Olivo Martínez indica su voto a favor Señor presidente Congresista Martí Corena, a favor Congresista Jorge Martí Corena En reemplazo, el Congresista Bello Garthe, a favor Congresista Montalvo Cubas, en el chat, indica su voto a favor Señor presidente Haciendo recuento de los votos Han votado, han metido su voto 15 cogresistas titulares y un cogresista cesitario que reemplaza al cogresista Bello Garthe por el grupo parlamentario Perú Bicentenario El resultado de la votación es el siguiente 16 votos a favor Cero votos en contra Cero abstenciones Por lo tanto, ha sido aprobado por unanimidad De los cogresistas presentes en el momento de la votación El dictamen Referido Conforme al resultado Colegas cogresistas El predictamen ha sido aprobado por unanimidad Y con la vena de ustedes Desde la presidencia vamos a realizar las gestiones administrativas que correspondan Para que conforme al reglamento podamos incorporarlo a la agenda Discutirlo el jueves y poder aprobarlo dada su importancia para el país Bien Colegas, dos temitas antes de concluir Predictamen del proyecto de ley 5130 Transporte de animales domésticos Este es un dictamen de inhibición Este es un dictamen vinculado al transporte de animales domésticos Ha sido remitido a la Comisión Agraria Porque básicamente se trata de las exigencias y requisitos administrativos Licencias, permisos, etc. Sobre el tema de sanidad animal Entonces la Comisión en realidad no tiene que pronunciarse al respecto Por lo que pido que nos han solicitado inhibirnos Si me parece correcto Para que la Comisión respectiva proceda conforme al reglamento Si algún congresista desea hacer uso de la palabra sobre este tema Pasaremos a la votación Para que la Comisión se inhiba de dictaminar al respecto Señor Secretario Técnico procede a consultar a los señores congresistas El sentido de su voto Sí señor presidente Voy a consultar el sentido del voto de los señores congresistas En relación con el predictamen de inhibición del proyecto de ley 5130 Congresista Sarguana Cavides A favor Congresista Sarguana Cavides A favor Congresista Seacho Quechambi Congresista Agua Empujada A favor Congresista Agua Empujada Congresista Acuña Peralta Congresista Alba Rojas A favor señor presidente Congresista Alba Rojas Congresista Aragón Carreño Congresista Aragón Carreño Congresista Arriola Tueros Congresista Bellido Ugarte Congresista Flores Ramírez Alex Flores a favor Congresista Flores a favor Congresista Infantes Castañeda A favor Congresista Infantes Castañeda a favor Congresista López Morales A favor Congresista López Morales a favor Congresista Martínez Talavera A favor Congresista Martínez Talavera a favor Congresista Montalvo Cubas Congresista Olivo Martínez Sebe presidente a través de chatra Congresista Montalvo indica su voto a favor Montalvo Cubas a favor Asimismo la congresista Olivos Martínez indica su voto a favor Olivo Martínez a favor Congresista Sánchez Palomino A favor Seacho Quechambi a favor Congresista Sánchez Palomino a favor Congresista Seacho Quechambi a favor Congresista Jorge Ceballos a favor Congresista Trigoso Reategui Congresista Martínez Talavera a favor Congresista Martí Correna Congresista Martí Correna Mendoza A favor Congresista Martí Correna Mendoza a favor Congresista Martínez Talavera a favor Congresista Arreola Tueros indica su voto a favor Congresista Arreola Tueros indica su voto a favor Congresista Arreola Tueros indica su voto a favor Cero votos en contra Cero abstenciones Ha sido aprobado por unanimidad Según el resultado de la votación El predictamen ha sido aprobado por unanimidad Y así se procederá en consecuencia Siguiente punto de la agenda Predictamen de la autógrafa ¿Sí? Perfecto Ya vamos a arrancar, colega Bien, como último punto Vamos a atender el pedido del congresista Enrique Huampujada Para solicitar facultades de comisión investigadora En sesión de fecha 11 de diciembre del 2023 El señor congresista Enrique Huampujada Propuso que la Comisión de Transportes y Comunicaciones Solicite que se le otorgue facultades de comisión investigadora Para investigar el contrato de concesión Para la construcción, mejora, conservación y explotación Del aeropuerto internacional Jorge Chávez Con la finalidad de determinar las presuntas irregularidades Que se estarían realizando en la construcción Para la ampliación del referido aeropuerto Asimismo, el congresista Enrique Huampu Alcanza un proyecto de moción de orden del día Con los fundamentos de su pedido Conforme a los artículos 97 De la Constitución 88 Al reglamento del Congreso Conforme a esta Está presentado el pedido La presidencia asume que el congresista Enrique Huampu Solicita que la Comisión de Transportes Acuerde hacer suyo dicho pedido Y consecuentemente asume el contenido De la moción de orden del día Que acompaña para que se otorgue esta comisión Facultades de comisión investigadora Sobre el asunto mencionado Con las consecuencias Jurídicas, atribuciones Y facultades adicionales Que se otorgaría a la Comisión de Transportes Para fundamentar este pedido Se concede el uso de la palabra Al señor congresista Enrique Huampu Para que sustente Su petición a través del sistema virtual Tiene la palabra el congresista Enrique Huampu Gracias presidente Pedirle permiso para poder Pasar en un PPT Presidente Pasarlo más rápido Más ágil Más dinámico Más activo Perfecto Ya nos ha Atolondrado con su argumentación Adelante Congresista Huampu Dile que sea una lámina Un par de láminas Bueno Proponemos otorgar facultades De comisión investigadora A la Comisión de Transporte y Comunicación Para investigar El contrato de concesión Para la construcción Mejora Conservación Y explotación Del aeropuerto Internacional Jorge Chávez Presidente Teniendo en consideración Sobre todo Presidente Que en todas las últimas Mega infraestructuras Ha habido un desastre Presidente Usted no va a creer Pero son Casi 20 mil millones 20 mil millones Así como lo escucha 20 mil millones de soles Lo que se han otorgado De más Ha salido de más En tres obras Y me refiero Al Constituto del Sur Que estuvo sobre 6 mil millones Lo que se Sobre el precio En la refinería De Sin La refinería Perdón De Talara Que son más o menos 6 mil Y sobre la duplicación Del Coste inicial De La En la línea Donos del metro Que serían 10 mil millones Ahí sumando Nomás son 20 mil millones Presidente Esto no puede Seguir ocurriendo Esto no puede Seguir ocurriendo En un país Tan necesitado Con tanta Pobreza Presidente Usted sabe que Esto más no manejo Lo único que ha originado Junto con la El desequilibrio Político Que existe La inestabilidad Política Que Las obras Nos salen Costando Pues Tres Cuatro Veces Mucho más Presidente Cuánto dinero Se podría hacer Con esto Por esto Yo lo propongo A mis colegas Que son Hagamos Como ya ha pasado La experiencia Anteriores De otra legislatura Que sean Ejemplos Dentro de la Comisión Investigadora De la Comisión De transporte Hagamos una Por decir así Una Una comisión Menor Que esté Constituido Por cuatro Congresistas Presidente Porque así Ya no tengamos Que tener Que muchos Dicen Bueno Vamos a formar Otra Megacomisión Otra 15 12 bancadas 12 congresistas Presidente Después no hay Tiempo No tenemos Para cumplir Nuestro horario Y esto Por eso voy a Tratar de sintetizar Y porque Creo que es De suma importancia Presidente Que se forme Esta comisión Investigadora Investigaciones De interés Nacional A fines del año 24 Vamos a tener Dos eventos Que van a cambiar La historia Del país Por un lado Se va a inaugurar La primera etapa Del puerto Del Chancay Y el segundo lugar Y no menos importante La ampliación Del aeropuerto Jorge Chávez El Perú Contará con Dos puertas Importantes Para su desarrollo Que permitirán Poner Nuestro producto A precio competitivo En los mercados Internacionales Abaratando Los costos De la exportación Y asimismo Beneficiando Actividades Como el turismo El comercio La industria La pequeña En la medida De la empresa Entre otros Investigación De interés Nacional Es por ello Es importante Señalar Que la propuesta Que la presente Propuesta De investigación Es de interés Nacional Porque a nivel Del aeropuerto Es necesario Enfocar nuestro Trabajo Tomando en cuenta El concepto De seguridad Operacional La seguridad Operacional Se encuentra Implícita En todas Las operaciones Aéreas Controladas Y su finalidad Es evitar Incidentes Y accidentes Aéreos Asimismo Lo así Define La seguridad Operacional Como el estado En el que Los riesgos Asociados A las actividades De aviación Relativas A la operación De aeronaves O que apoyen Directamente Dicha operación Se reducen Y controlan A un nivel Aceptable Con la finalidad De evitar Accidentes Como lo ocurrido El 18 de noviembre Del año 22 En donde Se fallecieron Tres bomberos Por hechos Cuya responsabilidad Están por determinarse Investigación De interés nacional Es de interés nacional Investigar Las causales De la demuebla En la construcción De la segunda pista Ocasionada Presuntamente Y entre otras cosas Por la falta De entrega De los terrenos Los sobrecostos Y las adendas Suscritas Entre el estado Y el concesionario Aeropuerto Jorge Chávez Sino que también Apreciamos En otras obras De gran envergadura Hechas por el estado Como la línea 2 Es necesario Revisar Los criterios Del diseño De la ampliación Del aeropuerto Jorge Chávez En donde Aparentemente Se han dado Prioridad A la construcción De una ciudad Aeropuerto Que privilegia La parte comercial Cuando la razón De ser de un aeropuerto Es atender A la mayor cantidad De aeronaves Y de investigación De interés nacional La investigación De interés nacional Porque adicionalmente A los argumentos De puesto Es necesario Revisar La labor De los órganos Supervisores Como la dirección General De aeronáutica Civil De Gerán Y el de Ocitrán Existen Tienes internacionales Como las fuerzas Aéreas Que podrían Sancionar A nuestro país Degradando Nuestro espacio Aéreo Por incumplimiento De las normas Internacionales Lo cual sería Un golpe muy fuerte A nuestra economía Perjudicando seriamente A los sectores Como a la agroexportación Importación El turismo Y el comercio De nuestro país En general Asunto a investigar La presunta demora En la construcción De la segunda pista Del aterrizaje Los presuntos Defectos En el diseño De la construcción De la nueva torre De control Del aeropuerto Jorge Chávez Problemas En los virus Sistema eléctrico Que como presidente Usted sabe ya Que anteriormente Habíamos presentado Esta denuncia Los cuales se corroboraron Y estos videos De Las torres de control Diversificaban Las imágenes De tal modo Que a veces Daban señales De que aterrizaban Dos o tres aviones Al mismo tiempo Igualmente El presidente A partir de las cinco De la tarde Ya no era posible Este Con esta torre De control Controlar Buenos Por eso también En parte Fueron reclamando Esto ¿No? Sigo el caso Tres La presunta Reducción De la pista De aterrizaje Y falta De calles De rodaje En la nueva pista Previsando La construcción De la zona Comercial Del aeropuerto Presidente En este caso Tendríamos que ver Y certificar Si es verdaderamente Se han reducido Esos 600 metros Que se dicen Que hay La propuesta Original Como después Lo que se ha construido Porque sería Una falta grave ¿No? No son 100 metros 50 metros Son 600 metros Lo cual tendríamos Que corroborar Porque esto Se vería también Un sobrecosto Al mismo tiempo Que perjudicaría Poder ¿Cómo se llama? Este Hacer que Esta Cumpla con Todos los requisitos Porque lo que fue Construir Esta segunda pista Para recibir A aeronaves Mayor Pasajeros Que se puedan Revivir En estos aviones De grandes Dimensiones ¿No? El caso Cuatro El presunto Retraso En el avance De la construcción De la ciudad Aeropuerto Tanto es que Ahorita no contamos Ni con la parte Principal De ingresos Santa Rosa Quinto Presunta Responsabilidad En la demora De la construcción Del puente Santa Rosa A lo que me estaba Refiriendo En el punto anterior Presidente En que no está Hecho Se va a ser Provisional Y después No vaya a ser Causa Que nos diga Como usted No le entregaron El camino No le entregaron Esta obra Que era necesaria Por ingreso Tenemos que Prorrogar Los contratos Y eso es una Forma de buscar Sobrecosto A una obra El caso Seye El presunto Incumplimiento De las normas Nacionales Internacionales Por funcionamiento De la edad Y la falta De certificación Por parte De la DGAC Esto Presidenta Sobre todo Hay convenios Internacionales Que establece Sobre los que Le llaman Calle de salida Para que puedan Distanciarse Y los puedan Salir los aviones Antes Que como ahorita Parecen ser Que van a finalizar El aterrizaje O el comienzo Del vuelo Hasta el final De la pista No Entonces Presidente Todo esto Acuerdo Entonces De hecho Es puesto A medida Necesito Una investigación Exhaustiva Por lo que Se hace Necesario Que en esta Sesión De la comisión Se apruebe La moción De orden Del día Para solicitar Al pleno Del congreso De la república Que se lo otorren Facultades De comisión Investigadora A la comisión De transporte Y comunicación Del congreso De la república Por un plazo De 180 Para investigar Los hechos Expuestos En la presente Moción Gracias Presidente Y ojalá Pudiéramos Formar esta comisión Que yo creo Que nos daría Un poco más De función De trabajo De efectividad Como ha sido Esta comisión De transporte Que creo Que se distingue Ante las otras Comisiones Por su dinamismo Gracias Presidenta Gracias Gracias Congresista Enrique Que desea Hacer uso De la palabra En relación A la moción Fundamentada Por el Congresista Enrique Aguón Bien Si no Si no tenemos Ninguna intervención Vamos a someterlo A votación Señor secretario técnico Procede a consultar El sentido De los votos De los señores Parlamentarios Sí señor presidente Y llamo lista Para consultar El voto Congresista Salvana Cavides A favor Congresista Salvana A favor Congresista C.A. Choquechambi Congresista Agua Empujada A favor Congresista Agua Empujada A favor Congresista Acuña Peralta Congresista Alba Rojas Congresista Alba Rojas Congresista Aragón Carreño Congresista Alba Rojas A favor Congresista Aragón Carreño A favor Congresista Aragón Carreño A favor Congresista Arreola Tueros A favor Congresista Infantes Castañeda Abstención Conocista Infantes Castañeda Abstención Congresista López Morales Se ha hecho que Chambi a favor Abstención Conocista López Morales Abstención Congresista Se ha hecho que Chambi a favor Congresista Martínez Talavera A favor Congresista Martínez Talavera A favor Congresista Montalvo Cubas Congresista Olívar Martínez A través del chatra Congresista Olívar Martínez Indica su voto en abstención Congresista Olívar Martínez Abstención Congresista Sánchez Palomín A favor Congresista Sánchez Palomín A favor Congresista Tríos Ordea TI Congresista Trigoso Reategui Congresista Ceballos Zaponte Trigoso a favor Ceballos Zaponte a favor Congresista Ceballos Zaponte a favor Congresista Trigoso Reategui a favor Congresista Martí Lorena Mendoza Señor Presidente Han respondido al llamado de votación Catorce congresistas El resultado de la votación es el siguiente Once votos a favor Cero votos en contra Tres abstenciones El pedido del Congresista Aún ha sido aprobado por mayoría Bien Entonces Según el resultado de la votación El pedido de Otorgar facultades de comisión Investigadora A la Comisión de Transportes y Comunicaciones Ha sido aprobado Finalmente Debido a que no hay más puntos en la agenda Con el cuarón reglamentario Se solicita la dispensa del trámite De la aprobación Congresista Luis Ángel Aragón Disculpe señor Presidente Un tema excepcional Agradeciendo su apertura siempre Sé que no estamos en la sección respectiva y correspondiente Pero quisiera por favor pedirle Esto debió Debía hacerlo en la sección pedidos Pero que en la próxima sesión Pueda invitarse A diferentes colectivos Que tienen serias observaciones A este proyecto Vía expresa Santa Rosa Callao Es un proyecto que está a cargo Del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Pero hay colectivos de La Perla Del cercado del Callao Y de Bellavista Que quieren tener un espacio prudente Dentro de la agenda de orden del día A efectos de poder informar Las deficiencias que tiene este proyecto Inclusive desde los estudios de preinversión Cuando el año 2016 Inician estos estudios Y de qué manera Al margen de los aspectos positivos Que pueda tener Según el MTC por supuesto Pero ellos nos tienen que informar Y desean informar Y están recurriendo a la Comisión de Transportes Cuáles son los aspectos Perjudiciales Negativos De esta obra De impacto público Incluso está señor Presidente Presente aquí Uno de los integrantes del colectivo El señor Joan Escarza No sé si dos minutos por favor Tratándose de un Presidente de unos colectivos Con su apertura Que usted le caracteriza Si pudiera dirigirse Brevemente Señor Presidente Le agradecería a usted Muchas gracias Bien Si son pocos minutos No tenemos ningún problema Ya que está aquí el señor Tome asiento por favor Lo escuchamos Por los tres minutos Solicitado por el congresista Aragón Y quizás en otra Podemos programar Con mucho más Anticipación Pedir informes Al Ministerio de Transportes Tener todos los antecedentes ¿No? Y invitar a otros ciudadanos También que representen A los colectivos Que usted señala La congresista Luis Ángel Aragón Adelante por favor Su nombre Y no dice Qué entidad Qué asociación representa Buenas Bueno Primero agradecer Señor Presidente De la Comisión de Transporte Mi nombre es Joan Manuel Escalante Salinas Soy miembro del colectivo Callao le dice No la vida expresa De Santa Rosa Soy comunicador audiovisual Soy magistra En Gobierno y Políticas Públicas De la Pontificia Universidad Católica Del Perú Empiezo primero Mencionando Que nos preocupa Sobremanera Que los contratos De gobierno a gobierno Hoy día Se están convirtiendo En el nuevo Odebrecht O el nuevo Lava Jato Ya que La vía expresa De la avenida Santa Rosa Que inicialmente Se había convertido En una obra Que no cierra Ninguna brecha Con un costo De 800 millones de soles A la fecha Ha subido Al más del 120% De su presupuesto 1.800 millones de soles Quiero complementar Esta información Con una cifra Muy preocupante Pues en el año 2023 La Contraloría General De la República Estableció Que existen 26.992 millones De soles En obras inconclusas De los cuales 8.522 Corresponden Al Ministerio de Transporte El despilfarro De dinero Y que va en contra De la política Del Congreso De la República Que es una Postura de austeridad En favor De la ciudadanía Y sobre todo En refuerzo De su representación Con la aprobación De la bicameralidad Es que le pido Señor presidente Nos conceda a usted Poder hablar En esta comisión Y ya que escuché Al congresista Del Callao Como ciudadano Del Callao Al congresista O empujada Pedir una comisión Investigadora Sobre las obras Del aeropuerto Ya al ser La vía expresa De la avenida Santa Rosa Una obra Conexa Y relacionada Con el aeropuerto Internacional Jorge Chávez Si es que Nosotros Como colectivo Que somos uno Porque somos varios Los que estamos Dentro De esta moción Ciudadana De dar a conocer Que la vía expresa De la avenida Santa Rosa No cierra Ninguna brecha Afecta al Callao Y afecta al crecimiento Económico De nuestro país Se extienda Las posibilidades De esta comisión A las irregularidades Que hemos detectado A la vía expresa De la avenida Santa Rosa Entonces A través de usted Señor presidente Y agradeciendo Al congresista Luis Aragón Tampoco No quiero dejarme Mencionar A la congresista Ruth Luque Así como también A la congresista Tania Ramírez Quienes nos escucharon En su debido momento Pedir por favor Se nos permita Hablar en esta comisión Y como colectivo Ciudadano Y que estamos aquí Pidiendo su representación Como congreso De la república Nos permita a nosotros Poder exponer Las irregularidades Preocupaciones Y negatividad Que trae la vía La vía expresa De la avenida Santa Rosa A la región Callao Muchas gracias Muchísimas gracias A usted Nos deja sus datos Por favor A los asesores De la comisión Vamos a programar En una sesión Ordinaria Su presentación Y al igual Vamos a invitar A las entidades Concernidas Para tener una visión Integral Del proyecto Bien Debido a que No hay más puntos En la agenda Con el coro reglamentario Se solicita La dispensa Y el trámite Y aprobación Del acta Para proceder A ejecutar Los acuerdos Adotados En la presente sesión Si no hay observaciones Se hará aprobada La dispensa No habiendo observaciones Se hará aprobada La dispensa De aprobación Del acta Siendo las Diecisiete horas Con veinticinco minutos Del día de Del día de la fecha Se levanta La sesión Muchísimas gracias Señores congresistas Dando Sí Gracias Colegas Ocho de Abril del año Dos mil veinticuatro Gracias Gracias Gracias